Capítulo 826, Reemplazar, 4. Cuando C.C.H. dijo eso, Gulingsha se sorprendió instantáneamente y no reaccionó de inmediato. Abrió los ojos con incredulidad y casi gruñó. ¿Qué dijiste, me estás llamando Jarrón? Las cejas largas y bien formadas de Gulingsha se fruncieron en un nudo mientras inconscientemente agarraba el documento frente a ella. Yo no dije eso, no es culpa mía que me quede bien el zapato. Un indicio de impaciente hostilidad grillo en el rostro de C.C.H. su tono tan indiferente como el hielo. C.C.H., tú. Gulingsha apretó su agarre sobre el documento en su mano. Su hermoso rostro no pudo ocultar la furia en su corazón. Sin embargo, C.C.C.H. ya había presionado el botón del teléfono mientras le decía con amargura, Xiaomei, entra y vea nuestro invitado. Luego, se dio la vuelta sin darle a Gulingsha una segunda mirada. Xiaomei se apresuró a entrar. Anteriormente, ya podía sentir que la atmósfera en la oficina se volvió extraña cuando entró. El hermoso rostro de Gulingsha estaba líbido y pálido al mismo tiempo que sus ojos miraban fríamente a su director Xi. Parecía que la conversación no salió bien y esta mujer estaba bastante enfurecida por su director Xi. Al ver esto, Xiaomei no pudo evitar sentirse encantado. Luego, se acercó antes de sonreír dulcemente y decir, «¡Gerente Wu, por aquí!» La mirada de Gulingsha era fría. El documento estaba rogado en su mano. Después de un tiempo, se burló y contuvo leera que surgió dentro de ella. En cambio, ella le devolvió la sonrisa. «¡Sí, Xiaye! Eres bastante capaz. Recordaré lo que pasó y me gustaría ver cómo superas este». «¡Sí, Xiaye!» Le devolvió la sonrisa con frialdad sin decir una palabra mientras Gulingsha respiró unas cuantas veces más antes de darse la vuelta. Parece infeliz. Estaba cabreada. Inicialmente, Xi Kimings quería utilizar este cambio de eventos para permitirle construir cierta credibilidad en la empresa. Por eso le había entregado el proyecto mientras que el proyecto número dos de South River era el foco principal. Inesperadamente, esta mujer no se movió. Incluso descaradamente la llamó poco profesional, claramente poniéndole las cosas difíciles. Gulingsha estaba lleno de ira. Incluso si no estaba dispuesta a hacerlo, sólo podía irse. Cuando escuchó la puerta cerrarse, «¡Sí, Xiaye!» suspiró suavemente, y luego no pudo evitar masajear el espacio cansado entre sus cejas. Fue un momento inquieto. Sin embargo, esta mujer tuvo que venir en este momento para pisar donde le dolía, para que nadie pudiera culparla por usarla como un saco de boxeo. Lo pensó por un momento antes de girarse para levantar el teléfono y hacer una llamada rápidamente. El teléfono sólo sonó unas pocas veces cuando la otra persona lo cogió. «¡Hola! Ha llegado a la oficina de V.P.C.!» Era la voz familiar de Janssen. Los agudes ojos de C.C.A.Y. se relajaron un poco. «¡Asistente Yan! Soy yo, C.C.A.Y.!» «¿V.P.C. fue a trabajar hoy?» «¿Cómo está la situación de su parte con respecto al proyecto South River?» «¿No hemos decidido ya la selección de materiales?» «¿Por qué Gulingsha traería otro documento?» Las palabras de C.C.A.Y. sorprendieron a Janssen, pero después de un tiempo, reaccionó. «¡Directar sí!» «El maestro chino vino a trabajar hoy. Le preguntaré sobre eso de inmediato, ¿de acuerdo?» C.C.A.Y. asintió. «Está bien, por favor dígale que me llame más tarde». Luego, colgó. Estaba pensando en el proyecto South River. No había forma de que pudieran poner la construcción en pausa. Una vez que se detuvieran, tendría un efecto negativo. Olvídese del resto, pero simplemente explicarle el fin al gobierno sería un problema. Además, se trataba de un área recientemente desarrollada, y el menor rastro de malas noticias al respecto afectaría la opinión pública. C.C.A.Y. reflexionó y reflexionó sobre muchos factores antes de decidir que sólo podía pedir ayuda a su abuelo. C.C.A.Y. C.C.A.Y. miró a C.C.A.Y., quien estaba preocupado con el ceño fruncido frente a su escritorio. Después de un tiempo, dejó el pincel de caligrafía en su mano a un lado, su voz profunda pero claramente envejecida dijo, «He estado asignando a C.L.A.N.G. para que preste atención a la situación de Glory World estos pocos días». «¿Cómo está Chen? Padre dice que está bien. La policía todavía está reuniendo pruebas y el abogado Wang también ha estado ocupado. No te preocupes, abuelo, él estará bien». Cuando se mencionó a Mu Yu Chen, el corazón de C.C.A.Y. se hundió un poco. Habían pasado diez días. Mu Tang Chuan había estado presionando ansiosamente a la estación de policía mientras Lisi también se había ido. Ayer, cuando C.C.A.Y. preguntó por Mu Yu Chen, Mu Tang Chuan sonrió de manera relajada y le dijo que volvería muy pronto. Sen Y.A.Y. suspiró y sostuvo su cabellera gris antes de darse la vuelta para decir, «Suspiro, debe ser difícil para ti hacer todo esto solo. Yu Tsimo también ha estado ayudando bastante. Es bueno que Chen tenga a estos amigos suyos». «Muy bien, no hablemos de eso». «C.L.A.N.G., dale los artículos». L.A.N.C.L.A.N.G., que había estado esperando a un lado, sonrió instantáneamente. Se acercó y le entregó el documento a S.Y.A.Y. con una sonrisa. «Señorita S.Y.A.Y., eche un vistazo. Esto es algo que el derceo ha preparado desde el principio. Solo estábamos esperando a que preguntaras cuando lo necesitabas». La declaración de L.A.N.C.L.A.N.G. sorprendió a S.Y.A.Y. Ella se congeló por un tiempo antes de estirar la mano para tomarlo. Luego, abrió el documento y lo miró más de cerca. Cuando había estudiado el contenido, una luz brilló en sus ojos brillantes mientras miraba a L.A.N.C.L.A.N.G. Al ver a L.A.N.C.L.A.N.G. a sentir con una sonrisa, sintió una oleada de calor dentro de ella y se volvió para mirar a Sen Y.A.Y.A.Y. De hecho, el tío L.A.N. incluso dijo que hay una gran oportunidad para que ellos aprecien el precio, porque no es tan fácil desarrollarlos. No verá resultados dentro de 10 o 20 años. De hecho, he cambiado esta tierra varias veces y no he tenido pérdidas. Ya firme el contrato, así que hoy podré recuperar el dinero. Hablaremos de ello cuando se resuelva el asunto con el proyecto South River. De acuerdo, el tiempo es esencial. No te impediré almorzar. Si A.R.U. puede quedarse en la residencia de Sen conmigo este fin de semana mientras usted maneja los asuntos de la empresa antes que nada. La profunda voz de Sen Y.A.Y.A.Y. estaba llena de consuelo. Solo trata esto como el entrenamiento final para ti. En el futuro, se encontrará con cosas más problemáticas que esta. Así es el negocio. Solo trátelo con un corazón tranquilo. Muy bien, vuelve ahora. Si Si A.Y.A.Y. sintió ganas de llorar. Ella asintió suavemente con la cabeza y dijo con una voz ligeramente ronca, Gracias, abuelo. Sen Y.A.Y.A.Y. sonrió amorosamente y luego agitó su mano. Si Si A.Y.A.Y.A.Y. luego se volvió para salir de la sala de estudio de Sen Y.A.Y.A.Y.A.Y.A.Y. Justo cuando salió de la residencia Sen, el teléfono en su bolsillo vibró de repente. Rápidamente lo sacudió que inesperadamente era un vídeo enviado por Mu Yu Chen. Hizo una pausa. Luego rápidamente reprodujo el vídeo. Para su deleite, ese rostro excepcionalmente hermoso saludo a su vista. Capítulo 827 Más y más lejos 1. Vio que el hombre estaba tranquilo como de costumbre. Su voz baja y sensible se llenó de un suave consuelo cuando le aseguró, Señora, no se preocupe, estará bien en unos días más. Espera a que vuelva. Era una frase muy simple. Sin embargo, habían pasado más de diez días desde la última vez que lo vio. Al escuchar su voz familiar una vez más, las emociones que había estado reprimiendo se derramaron involuntariamente, y no pudo evitar llorar un poco. Ella sollozó y levantó las manos para cubrirse la cara. Después de un rato, suspiró y luego parpadió con fuerza antes de quedarse con su teléfono y entrar en su auto. Con el enorme flujo de fondos de Sen YUE, Sun Lan se comunicó rápidamente con el gobierno. Se resolvió su lamento por el hecho de que el proyecto de South River se viera obligada a detener el trabajo. Pronto, las acciones de Glory World mostraron lentamente signos de repuntar nuevamente. Como resultado, Chiqui Ming y Gulingsha no pudieron reaccionar del final de Chiquai. Dentro de la espaciosa oficina, Gulingsha frunció el ceño mientras miraba el gráfico del mercado de acciones en la pantalla y preguntó, desconcertado, Ryoshi, ¿qué está pasando? Chiqui Ming estaba en otra llamada en ese momento con YUE-HA y del gobierno. Parecía extremadamente preocupado. Después, solo escuchó un ruido sordo cuando el teléfono en la mano de Chiqui Ming fue arrojado a una esquina. El fuerte sonido sorprendió a Gulingsha, quien rápidamente se volvió hacia Chiqui Ming. Tio Chi, ¿pasó algo? El rostro envejecido de Chiqui Ming estaba tormentoso cuando gritó, este bastardo, Weng, ¿está pensando en subir el precio? Ya teníamos un trato antes, pero ahora de repente quiere subir el precio. No creo que Sen YUE-HA use tanto dinero para monopolizar esa tierra. Gulingsha supo de inmediato que probablemente se trataba de la tierra cerca del South River, que era una tierra muy valiosa como el interior del South River Project No. 2, una de las principales razones por las que el gobierno había utilizado un proceso de licitación para buscar un desarrollador fue que no tenían forma de conseguir un trato por esa tierra, así que si querían ganar la licitación, tendrían que conseguir este terreno. Ahora, al escuchar esto, parecía que Wang había aumentado los precios nuevamente. El precio inicial ya era muy elevado. De hecho, el precio que ofreció Chiqui tampoco era tan bajo. Entonces, ¿por qué de repente hubo un cambio en este momento? Fui a Real Estate y estaba pensando en cómo colaborar con Glory World. Ahora que algo le sucedió a Glory World, pensé que podría aprovechar la oportunidad para acabar con ellos, y el proyecto No Merchiu sería una garantía, pero Sen YUE todavía se atreve a ofrecer un nuevo precio. ¿Cree que sólo Fugua puede llevarse esta mina de oro? Los ojos de Chiqui Ming se oscurecieron, por sus puños cerrados, se podía ver que estaba extremadamente furioso. Lo pensó, luego se volvió hacia la secretaria que se había quedado callada antes de decir, ve rápidamente a ver qué sucedió en Wang y averigua cuál es la situación al final de Fugua. La secretaria se retiró rápidamente en estado de shock. Sí, Ceo Chi, iré a comprobar de inmediato. Tío Chi, no estés ansioso primero. Veamos cómo va. No empeore su salud por esto. Creo que algo pasa con Glory World. Cuando Gulingsha dijo esto, miró la pantalla de arriba y frunció el ceño mientras señalaba la discrepancia. Chiqui Ming luego respiró hongri y siguió la mirada de Gulingsha para mirar hacia arriba. Sus ojos se tornaron acerados y, después de un rato, suspiró. Parece que tu padre lo analizó correctamente. Glory World tiene una base de hormigón. Esta vez, hemos subestimado a Mu Yuchen. Se las arregló para sobrevivir tantos días. Tío Chi, no olvides que Yauzimo tampoco es fácil de convencer. Ha estado yendo a Glory World con frecuencia en los últimos tiempos. Así es. Shan Lan, Liu Lingyu y los demás tampoco son buenos para nada. La expresión de Chiqui Ming se oscureció cuando golpeó la mesa. En ese momento, la secretaria que había salido a enterarse había regresado. Tío Chi, recibimos noticias de que Shen Yue acaba de vender algunas tierras bajo su propiedad, así que, deberían ser esos pocos en el este de la ciudad. Parece que está decidido a conseguir el proyecto number two. Realmente he subestimado las capacidades del viejo Shen Yue, gruñó Chiqui Ming con frustración. Reflexionó por un momento, luego miró hacia arriba. Bien, llamemos para una reunión. Tómelo en media hora. Informar a todos. Sí, Teo Chi. Nguling Sa sintió. Tío Chi, volveré a mi oficina para conseguir algunos materiales. Chiqui Ming le hizo un gesto con la mano. Punto. Nguling Sa luego salió lentamente de la oficina y caminó hacia su oficina. Sin embargo, acababa de salir del ascensor cuando inesperadamente vio una figura frágil y solitaria frente a ella. Los ojos de Nguling Sa se iluminaron. Ella no pudo evitar llamar a la figura que estaba al frente, Lei. Cuando escuchó la voz detrás de él, Chile se detuvo y se dio la vuelta con indiferencia para mirar a Nguling Sa que estaba frente a él. Sus ojos quietos se oscurecieron y se podía ver esa leve soledad en su rostro tranquilo mientras miraba a Nguling Sa durante bastante tiempo. Dijo en voz baja, eres tú. Su voz era fría como un guijarro arrojado al agua quieta. Solo causó una pequeña onda, y luego no hubo nada más. El corazón de Nguling Sa se hundió ligeramente. Ella estaba a punto de preguntar algo sobre él cuando él ya había desviado la mirada mientras se giraba con frialdad antes de continuar caminando. Chile, espere. Casi como si ya no pudiera manejar la indiferencia y la distancia de Chile, que más su figura solitaria, Nguling Sa sintió que le dolía el corazón, y no pudo evitar perseguirlo. Ella extendió la mano para tirar de su brazo. Chile luego dejó de caminar en silencio. Se volvió para mirarla de nuevo antes de preguntar con calma. ¿Necesita algo, gerente Wu? Cuando escuchó su voz distante, Nguling Sa pudo sentir una amarga tristeza hincharse en su corazón, con el ceño fruncido, dijo con tristeza. Chile, ¿tienes que ser así? ¿Cómo estoy? La mirada de Chile era tranquila mientras miraba su mano que sostenía su brazo sin pestañear. Su mirada indiferente hizo que el corazón de Nguling Sa se hundiera aún más. Después de eso, solo pudo dejarlo ir aturdido. ¿Estás bien? He estado preocupado por ti. Nguling Sa cambió su tono ligeramente. Sus hermosos ojos brillaban con genuina preocupación. También bajó la voz. Ella miró hacia arriba así y en silencio observó el hermoso rostro de Chile y que parecía sumido en sus pensamientos. ¿Parezco que no lo estoy haciendo bien ahora? Gracias por su preocupación, gerente Wu. ¿Hay algo más? El tono de Chile era distante y frío mientras miraba con calma a Nguling Sa. Capítulo 828. Más y más lejos. 2. Chile, lo siento. No pensé que eso le pasaría a la tía Wan tampoco, dijo Nguling Sa. La pizca de dolor no podía ocultarse en su voz. Sin embargo, antes de que Guling Sa pudiera terminar, Chile ya había hablado para interrumpirla. Mi madre ya se ha ido. ¿Pueden dejar de mencionar esto cada vez? Ya dije que estoy bien. Estoy bien. Lo estoy haciendo genial. Si no estuviera bien, ¿habría vuelto al trabajo? Cuando Chile dijo esto, sus ojos silenciosos brillaron con tristeza. Lo siento, Chile. No te enfades. Solo estaba. Solo estaba preocupado por ti. Ya que estás bien. Eso es genial. Parece que te has vuelto mucho más delgado. Espero que te cuides bien, dijo Guling Sa, bajando la voz impotente mientras palidecía. Chile no volvió a mirarla. Se dio la vuelta y se alejó, dejando solo una sombra apática con Guling Sa. Guling Sa simplemente se quedó donde estaba aturdida. No pudo reaccionar ante el repentino cambio de actitud de Chile, y encontró difícil de creer su indiferencia. Lo pensó durante un buen trato y luego bajó la mirada con tristeza. Chile regresó a su oficina casualmente. Yang Sen ya estaba en la oficina arreglando los documentos. Cuando vio a Chile, sus preocupaciones finalmente disminuyeron un poco. Rápidamente se acercó a saludarlo. Maestro Chi, estaba preocupado de que llegara tarde. Chile se quitó el abrigo y lo arrojó sobre la mesa mientras se sentaba tranquilamente en su silla. Se dio la vuelta y miró por la ventana detrás de él mientras decía con calma, «Soy el tipo de superior que siempre llega tarde a ti». Sus palabras directas sorprendieron a Yang Sen, quien no pudo evitar pensar para sí mismo, «Maestro Chi, llega tarde todos los días. Estuviste solo dos minutos antes hoy, ¿qué es esto?». Chile notó rápidamente la maceta de cactus esféricos en el taburete bajo junto a la ventana. Eran verdes y redondos, pareciendo bastante refrescantes. Yang Sen siguió la mirada de Chile. Cuando vio esas bolas de cactus, una sonrisa no pudo evitar aparecer en su rostro. «Oh, esos, los obtuve del director Xi». Cuando estaba en Glory World para entregar algunas cosas el día anterior, vi que había bastantes macetas detrás del director Xi en el alféizar de su ventana. Ella personalmente los plantó, «De repente recordé que no tienes estas pequeñas cosas en tu oficina, maestro Chi, así que lo mencioné casualmente». Después, el director Xi te dio esta olla. Incluso eligió las más bonitas, diciendo que era un regalo para ti. Ella espera que puedas ser como estos pequeños. Mientras Chile escuchaba, la tristeza en su hermoso rostro se desvaneció un poco y no pudo evitar sonreír. Lo pensé y luego se inclinó para recoger los cactus y examinarlos. Luego, suspiró suavemente y una sonrisa conmovedora se extendió por sus labios. «Cactus bola. ¿De verdad cree que esta cosa puede ser una metáfora para mí? ¿Parezco el tipo de persona con espinas sobre mí?» Cuando escuchó murmurar a Chile, Yang Sen lo examinó seriamente y luego negó con la cabeza antes de responder honestamente, «No te lo pareces, en absoluto». Al escuchar eso, Chile se rió entre dientes. Una pizca de gratitud brilló en sus ojos mientras miraba cuidadosamente la maceta de cactus durante un largo rato antes de guardarla. «Entiendo lo que quiere decir. Está bien, llámale y agradecele por mí. Por favor, también llame al subjefe San y pregúntele cómo le va a Mu Yuchen. Veamos si podemos hacer algo». Yang Sen asintió en silencio. «Está bien, me iré ahora mismo». «Oh, claro, maestro Chi, anteriormente, el gerente U trajo un documento a Glory World directamente. Debería tratarse de utilizar nuevos materiales. Escuche que el director si la reprendió furiosamente, diciendo que si había algún problema, debería ir personalmente a Glory World para una discusión. Además, a las 9 am, el CEO Chi ha convocado una reunión con todos. Se trata del proyecto Number 2 de South River. Por la tarde, el CEO de Ufen tiene una cita para almorzar con usted, y a las 3 pm deberá inspeccionar el South River. Por la noche, la señorita Santi ha invitado a cenar. «Entendido, rechaza la cena. Quiero volver a la residencia de Chi esta noche para empacar las cosas de mi madre», dijo Chile y con calma. Yang Sen se quedó en silencio. Luego respondió, «Está bien, maestro Chi». Luego, se fue. Cuando el sonido de la puerta cerrándose con cuidado sonó, Chile y de repente cayó inerte, levantó una mano para sujetar su frente y se relajó antes de tocar suavemente ese cactus con espinas por todas partes. Sintió un leve pinchazo, luego volvió a estar lúcido. El cálido sol colgaba alto en el cielo afuera mientras los vientos de la mañana estaban en calma. La brisa traía un leve aroma a hierba, complementando el cálido sol de la mañana. Hizo que uno se sintiera bastante renovado, y parecía no haber más de la tristeza de los últimos días. Si si hay acababa de sentarse en su oficina cuando si o mail informó felizmente, «Directora sí, nuestras acciones están volviendo a la normalidad». A pesar de que no han regresado a la forma en que estaban antes, hay señales de que está volviendo a subir. El asistente le ha manejado las cosas por parte de los medios, por lo que no hay de qué preocuparse. Si si hay miró los datos en la pantalla de su computadora portátil mientras la tranquilidad brillaba en sus ojos centelleantes, ella asintió con alegría, «MMM, este es el resultado del arduo trabajo de todos. Todo el mundo ha estado trabajando duro en los últimos tiempos. Cuando el presidente Mu regrese, definitivamente haré que recompense bien a todos. Esta noche, diles a todos que se relajen en Imperial Sky. Pon los gastos a mi nombre. ¿De verdad? Entonces, primero tendré que agradecerles en nombre de todos. Director, recientemente también ha estado bastante agotado. Deberías descansar bien». Xiao Mei sonrió mientras colocaba los documentos a mano antes de entregarlos en el escritorio de Sisi Aye. Sisi Aye asintió con alegría. «Bien, director sí, antes, el asistente del vicepresidente Chi de Chikai, el asistente Jansen, llamó, dijo que VP Chi quería agradecerte. A él realmente le gusta ese cactus, y quiere invitarte a ti y al maestro Mu a comer pronto. Cuando escucho esto, Sisi Aye levantó las cejas y preguntó, ¿VP Chi ha vuelto al trabajo?» Xiao Mei asintió. «Sí, volvió a trabajar esta mañana». El asistente Yan dijo que el vicepresidente Chi está bien ahora, y le dijo que no se preocupará. «¿Están realmente agradecidos por usted, director?» «Sí, agradecido, pero ya no había hecho nada». Sin embargo, dado que Chile pudo salir de su valle de dolor, esto fue algo positivo. «Sisi Aye se quedó en silencio por un momento». Parpadió y luego respondió en voz baja, «Está bien, lo tengo, puedes irte primero». Xiao Mei se inclinó respetuosamente, antes de retirarse en silencio. «Sisi Aye se quedó en silencio por un momento». Luego inconscientemente se volvió para mirar las macetas de cactus que quedaban detrás de ella. Un leve calor se apoderó de sus ojos cuando se levantó y se acercó para abrir las cortinas que la protegían del sol. Cayeron rayos de sol cálido, la luz llenó instantáneamente la habitación como si el frío de antes hubiera desaparecido. Capítulo 829 Master Mu regresa 1. La tormenta duró más de diez días. Sin embargo, Mu Yuchen sintió que fueron los diez días más relajantes que había tenido. No los vio como desafortunados. En cambio, usó los días para ordenar sus pensamientos y sentimientos confusos, sintiéndose mucho más a gusto debido a eso. Cuando la policía lo llamó a la sala de interrogatorios, se sintió aliviado. El primer pensamiento que cruzó por su mente fue el rostro brillante y hermoso de Sisi Ayi. Solo habían pasado más de diez días desde la última vez que se conocieron. Sin embargo, parecía que había pasado un siglo. Realmente la extrañaba mucho. En la sala de interrogatorios, el abogado Wan se sentó a un lado, y ante la mesa estaban el capitán Wan y otros dos policías. Mientras tanto, Lisi y Su Chen esperaban afuera. Cuando vieron a Mu Yuchen caminar hacia ellos por el pasillo, Lisi no pudo evitar correr hacia él mientras gritaba emocionado, Maestro, Achen, Su Chen también gritó en voz baja. Quería acercarse a su amigo, pero los dos policías que estaban custodiados junto a la puerta lo detuvieron. La expresión de Mu Yuchen era tranquila. Él asintió gentilmente con la cabeza a los dos, una leve sonrisa se dibujó en su hermoso rostro antes de entrar. Mu Yuchen acababa de sentarse cuando el capitán Wan sonrió y dijo mientras abrió una carpeta, parece que se ha acostumbrado bastante a quedarse con nosotros ahora, Maestra Mu. Mu Yuchen lo sintió con calma mientras respondía humildemente, de hecho, es un buen lugar para cultivar el carácter y la fuerza mental. El capitán Wan se ríe entre dientes y bajó la mirada. Los superiores le habían explicado las cosas, por lo que tampoco se atrevió a ser irrespetuoso con Mu Yuchen. Si no fuera porque el abogado de Mu Yuchen ha presentado nuevas pruebas hoy, Mu Yuchen tendría que seguir detenido. Wan Chin y Wu Lingxa tampoco eran personas comunes, con ambos lados presionándolos, era difícil para él quedarse atrapado en el medio. Preferiría que Mu Yuchen entregara rápidamente nuevas pruebas y luego se fuera. De esa manera, no tendría que preocuparse por esto todos los días y perder el sueño. Repitieron las inspecciones una y otra vez cerca del muelle y con las filmaciones del barco. El capitán Wan siguió mirando a través de ellos. De hecho, los miró tanto que sus ojos podían sangrar. Por desgracia, aunque lo encontró sospechoso, no descubrí nada. Entonces, hoy, cuando el abogado Wan vino, se sintió aliviado. Abogado Wan, dijo que tiene nueva evidencia para demostrar que el maestro Mu no fue el que iría a las víctimas. ¿Qué evidencia es?, preguntó el capitán Wan con franqueza, sin demorarse más. El abogado Wan rápidamente sacó un documento de su maletín y se lo entregó al capitán Wan. Estoy seguro de que el departamento forense ya le entregó este documento al capitán Wan. Los resultados del equipo forense han demostrado que el tejido debajo de las uñas de Madame Wan Chin no coincide con el ADN de nuestro maestro Mu. Las huellas dactilares del cuchillo también estaban sucias, por lo que no puedes probar que solo nuestro maestro Mu ha manejado ese cuchillo. Además, no puedes probar que fue el maestro Mu quien accidentalmente iría a las víctimas con el cuchillo. Además, encontramos estas cosas en un montón de basura cerca del muelle. Cuando el abogado Wan dijo eso, levantó la bolsa a su lado y la puso delante del capitán Wan. Este es el uniforme de los camareros de esa noche. Tiene algunas manchas de vino tinto. Por supuesto, también hay algunas manchas de sangre. A pesar de que la ropa se ha quemado, afortunadamente aún se pueden detectar los rastros de sangre en ella. Lo traje al laboratorio para una prueba que puede probar que las manchas de sangre en esto son de Madame Wan Chin. También es el mismo que el ADN de las uñas de Madame Wan Chin. No pertenece a nuestro maestro Mu. Los ojos del capitán Wan se oscurecieron mientras una expresión solemne cruzaba su rostro. La policía ni siquiera encontró cosas tan importantes. ¿Cómo consiguieron todo eso? Tomó la bolsa un poco dubitativa mientras se ponía un par de guantes. Lo inspeccioné de cerca y ojeó el informe del examen antes de asentir al oficial que estaba a su lado. Ese oficial rápidamente tomó su teléfono para llamar al laboratorio. Poco después de eso, mantuvo su teléfono alejado y se inclina hacia el capitán Wan para susurrar algo. El capitán asintió lacónicamente. Maestro Mu, el hecho de que incluso pudiera obtener este informe del laboratorio muestra que su gente realmente está haciendo todo lo posible. El abogado Wan es bastante capaz. Cuando el capitán Wan dijo esto, no estaban seguros de lo que quería decir. Capitán Wan, ahora me está exagerando, dijo humildemente el abogado Wan. El capitán Wan murmuró para sí mismo por un momento, y luego dijo, sin embargo, esto no debería ser suficiente para despejar las sospechas del maestro Mu. Lo siento, necesitas tener pruebas más sólidas. Su rostro firme contenía un toque de indescriptible severidad mientras miraba a Mu Yuchen. Capitán Wan, no tiene evidencia para probar que nuestro maestro Mu lo hizo tampoco, ¿verdad? Basándonos en el hecho de que el maestro Mu tenía un cuchillo de fruta, ¿puedes probar que lo hizo? ¿Lo vio lastimar personalmente a alguien con el cuchillo? ¿Cómo puedes estar seguro de que alguien más no lo incriminó en medio del caos entonces? No puedes simplemente condenarlo y encerrarlo solo por esto. La policía no debería tratar esto como un juego de niños, preguntó el abogado Wan cuando notó la expresión tensa del capitán Wan. Creo que no habría traído estas cosas para probar su inocencia, ¿verdad, maestro Mu? El capitán Wan miró al abogado Wan, luego se volvió para mirar a Mu Yuchen, que había permanecido en silencio. Entonces, Mu Yuchen sonrió y se enderezó. Capitán Wan, parece bastante tranquilo, pero este incidente realmente no tiene nada que ver conmigo. En lugar de dedicar tiempo a mí, ¿qué tal si miras estas cosas? Mi gentería te ha ahorrado la mitad del esfuerzo. Su voz profunda se escuchó mientras miraba deliberadamente las cosas sobre la mesa. Como policía, definitivamente revisaremos lo que deberíamos. Gracias por su cooperación, Mu Yuchen nos sintió con alegría. Se volvió para mirar al abogado Wan, quien casualmente encontró su mirada insonable. Al verla sentir suavemente, el abogado Wan sacó de su maletín un documento que tenía muchas fotografías adjuntas. Mu Yuchen tomó casualmente dos de las fotos para estudiarlas casualmente. Entonces, una curva perfecta brilló en la esquina de sus labios antes de que sus largos dedos lanzaran las fotos al capitán Wan. Si la evidencia anterior no es suficiente como prueba, éstas deberían ser suficientes. Luego, el capitán Wan tomó las fotografías que tenía ante él mientras el abogado Wan también le entregaba el documento completo. Capitán Wan, éste fue el instante antes de que las luces se apagaran. Nuestra agente captó eso en esa fracción de segundo, incluso hasta la marca de tiempo de cuando se tomó la foto. Casualmente capturó el momento en que lo hizo el asesino. Aunque no puedes ver el rostro de la persona claramente, en ese momento, nuestro maestro Mu y nuestra señora estaban allí. Capítulo 830 Master Mu regresa 2. El capitán Wan miró las fotos durante mucho tiempo antes de que su expresión tensa se suavizara. Miró las otras fotos y preguntó, ¿Quién es esta persona en la foto? ¿Cómo obtuviste estas fotos? Porque sólo nos muestra esto ahora. El abogado Wan miró a Mu yu Chen, cuya expresión era tan tranquila como siempre. Descubrir quién es esa persona requerirá que investigues más. Las imágenes de la cámara de seguridad del barco aún están en sus manos. Estoy seguro de que no será difícil averiguarlo. En cuanto a por qué tenemos esto, todos gracias a la planificación anticipada del maestro Mu. ¿Sabías que alguien iba a hacer algo en tu contra? El capitán Wan entrecerró los ojos y miró a Mu yu Chen. Mu yu Chen se ajustó casualmente las mangas. Ha entendido mal, capitán Wan. No tengo idea de que esto sucedería. Pensé que necesitaba una mejor seguridad, así que dispuse a mis guardias a mi alrededor. Me alegro de que me hayan capturado esto. El capitán Wan respiró hongri y luego dijo, ¿Eres una persona muy cautelosa, maestra Mu? Si tienes esto, ¿por qué quedarte aquí y torturarte? ¿Tortura? No lo creo. También lleva tiempo conseguirlos. Gracias por actuar conmigo todo este tiempo. Me aseguraré de devolverle el dinero más tarde. Capitán Wan, usted y sus colegas pueden visitar las instalaciones de Imperial Sky. Me aseguraré de entretenerte. Entonces, ¿puede irme ahora? Mu yu Chen ya se puso de pie. La expresión del capitán Wan validación mientras asendía vigorosamente. ¿Es libre de irse, maestra Mu? Mu yu Chen asintió con elegancia antes de salir de la habitación mientras el abogado Wan empacaba sus cosas y le daba al capitán Wan un firme apretón de manos antes de ponerse al día con su cliente, maestro. A Chen. Las expresiones de Xu Chen y Li Xi se suavizaron cuando vieron salir a Mu yu Chen. Rápidamente fueron hacia él. Mu yu Chen no se detuvo en absoluto mientras hablaba. Hablemos afuera. El coche estaba aparcado justo delante de la comisaría. Mu yu Chen entró tan pronto como salió de las instalaciones. Xu Chen se sentó a su lado mientras Li Xi se sentaba en el asiento del pasajero delantero. Esperaba que te liberaran. Realmente te mantuviste firme allí durante más de diez días. Me tomó mucho tiempo convencer al tío Mu de que no actuara. Si hubiera dado sus órdenes y su gente hiciera algo, nuestro plan se habría arruinado. Se quejó Xu Chen mientras colocaba su brazo sobre el hombro de Mu yu Chen. Mu yu Chen sonrió. Si no hubiera hecho esto, no habríamos podido superar la situación actual. ¿Amo trajo alguna noticia? Maestro, ¿cómo esperabas? Gu yu Chiqui Ming se encontraron junto al río. Hiku Gu también fue al cementerio Kingsan antes de regresar a la ciudad B con respecto a Glory World. Missis no dejó de avanzar con el proyecto South River. Gulingsa la conoció hace varios días. Probablemente provocó a Missis y la llevó a buscar ayuda del CEO de Elder, Shen. El anciano CEO Shen vendió varias parcelas de tierra e invirtió todo el dinero en Glory World, por lo que el precio de nuestras acciones se ha estabilizado en este momento. En cuanto al proyecto Number 2 de South River, Wendy elevó sus precios aún más y luego hizo un trato rápido con Chiqui. Fue un gran problema y le quitó mucho Chiqui. Me pregunto qué pensaría la corporación o Luis si se enteraran de esto. Lissi soltó una carcajada antes de continuar momentos después. Amu envió un correo electrónico. Encontró a Chiqui cuando siguió tus instrucciones. Mui, Mu yu Chen parecía interesado. Intercambió miradas con su Chen a su lado mientras ambos miraban a Lissi juntos, indicándole que continuara. Mira esto, Lissi le entregó la tableta. La pantalla mostró un correo electrónico abierto con algunas fotos adjuntas. Mu yu Chen lo agarró mientras su Chen miraban mientras Lissi continuaba con su explicación. Maestro, este es Chiffen. Su rostro resultó lesionado durante el accidente, por lo que se sometió a una cirugía plástica. No se parece en nada a lo que solía ser. Ese es el hospital al que fue. Sus cuerdas vocales también resultaron heridas y su voz suena muy diferente a la anterior. Últimamente, se sometió a una cirugía de recuperación. Después de la cirugía plástica, incluso su voz se ha vuelto diferente. Su Chen murmuró. No es de extrañar que no pudiéramos encontrarlo todos estos años. Su Chen dejó escapar una risa amarga. Miró el extraño rostro de Chifenón desde preguntarle a Lissi, ¿por qué no hay una dirección? ¿No lo encontraste? Acabamos de recibir esta información del hospital, pero no hemos descubierto su dirección en este momento. No registró una dirección detallada en el hospital, pero se confirma que no se queda en Sydney. Se queda en una zona rural a cierta distancia de Sydney. Se quedan en este hotel cada vez que va a una cirugía, explicó Lissi. Su Chen se desplazó hacia abajo y vio a Chifen sentado en una silla de ruedas. Luego, miró a Lissi con los ojos muy abiertos. Eso es un movimiento inteligente. Australia es bastante grande y es difícil localizarlo. ¿Qué pasó con sus piernas? Lissi tosió ligeramente mientras se tapaba la boca para ocultar una risa. Sus piernas estaban lisiadas desde el accidente hace seis años. A pesar de que probó muchos tratamientos, sus piernas aún no sienten nada. En pocas palabras, su mitad inferior del cuerpo está paralizada. ¿Paralizado? Su Chen miró la foto con sorpresa por un momento antes de reír. Eso debe ser muy triste para él. Estoy seguro de que es difícil para una persona como él aceptar esta verdad. ¿Eh? Maestro Su, también escuché de Amo que trató de suicidarse cuando se despertó, pero cierto pensamiento le impidió hacerlo. Capítulo 831 Master Mu regresa. 3 Su Chen se quedó en silencio. Se frotó la nariz y dijo, si esto es cierto, debes tener cuidado con Chifen. A Chen, Mu Yu Chen le devolví la tableta a Lissi, mirando por la ventana. Está dentro de mis expectativas. Dile a Amo que ya no necesita quedarse allí. Haz que vuelva. Maestro, ¿ya no estamos buscando a Chifen? Lissi miró a Mu Yu Chen con duda. Él tiene algo que quiere aquí, así que definitivamente regresará. Dada la situación actual, sería más beneficioso para su maestro. Aunque Chile perdió una gran influencia, todavía tiene una cierta cantidad de poder cuando su madre, Wang Xin, estaba cerca, pero con su muerte, la mayoría de las personas que se pusieron del lado de ella ahora siguen a Chiqui Ming. Su Chen se encogió de hombros mientras miraba a Mu Yu Chen. Ah, Chen, espero que no sea alguien que no pueda valerse por sí mismo. Sé que tienes interés en Chile, tiene buen corazón, pero no puedo sentir la determinación en él. No está realmente decidido a hacer algo. Ese impulso de determinación podría ser algo fundamental que se necesita en muchos momentos críticos. Esto ha sido probado muchas veces en la historia. Los ojos de Mu Yu Chen se oscurecieron cuando puso una mano en su frente. No entiendo, ¿por qué Wukyu querría a Wang Xin muerto? ¿Chiqui Ming le pidió que lo hiciera? ¿O fue Chifen? Esta pregunta había estado preocupando a Mu Yu Chen y fue lo único que no pude entender durante este incidente. Sintió que Wukyu Wu no tenía ninguna razón para matar a Wang Xin. Todo tuvo sus consecuencias, y la muerte de Wang Xin no pareció traer ningún beneficio a Wukyu Wu. Entonces, ¿por qué habría hecho eso? Su Chen lo pensó un poco antes de decir, si estás seguro de que es el plan de Wukyu Wu, busca al asesino para localizarlo. Tal vez diga la verdad, Mu Yu Chen negó con la cabeza. Realmente no. No tenemos ninguna evidencia que demuestre que Wukyu Wu le ordenó que lo hiciera, y la identidad del asesino solo puede ser investigada por la policía. No podemos perder nuestro tiempo y energía en esto. De hecho, tengo mucha suerte de salir de este apuro. Me sentí incómodo cuando recibí una llamada de Avao. Desafortunadamente, no pude salvar a Wang Xin. Maestro, creo que el objetivo inicial del perpetrador no era Wang Xin, o de lo contrario, Gulling Sa no se habría lesionado el brazo. Lisi recordó algo. Los ojos de Mu Yu Chen se pusieron helados cuando se mencionó su nombre. Luego preguntó, ¿si Xin Yi hizo algo últimamente? Realmente no. Pensé que iría a buscar a Gulling Sa y los demás cuando arrestaron al maestro Mu, pero estaba actuando con cautela. Lisi sonrió. Ella no es tan tonta después de todo. Mu Yu Chen extendió su brazo hacia Lisi y dijo, déjame echar un vistazo al mercado de acciones. Lisi encontró rápidamente la página del mercado de acciones y le entregó la tableta a Mu Yu Chen. Se estabilizó todo gracias al esfuerzo de la señora. Se reunió con el vicepresidente Sun Lan y los demás la noche en que lo detuvieron. Se les ocurrió una solución y trabajaron incansablemente con Master Mo después de eso. Incluso le pidió ayuda al CEO de Elder, Shen, con respecto al proyecto de South River. Mu Yu Chen miró los gráficos de datos mientras sus ojos se volvían gentiles y cálidos. Parpadeó y miró por la ventana del coche, observando el paisaje en movimiento mientras su corazón vacío se llenaba en un instante. Los ojos de su Chen nunca dejaron a Mu Yu Chen. Notó su expresión y le dio una palmada comprensiva en el hombro. Está bien, se hace tarde ahora. Regresemos ahora. Podemos descansar mañana durante el fin de semana. Déjame en el cruce de adelante. Regreso a mi oficina a buscar algo. No tienes que enviarme de vuelta. Mu Yu Chen le devolvió la palmadita en la mano en el hombro y dijo con gratitud. Cimo y tú habéis sido de gran ayuda. Gracias amigo. Su Chen se ríe y comenzó a burlarse de él. Está bien. Tenemos una carrera ponderada de 5 kilómetros este fin de semana. ¿Vienes? Tal vez la próxima semana. Ven a Maple Residence con Cimo este fin de semana. Ha pasado algún tiempo desde la última vez que nos reunimos. Un clima como este requiere una barbacoa. Amo también debería estar en casa a tiempo. Lizzy. Ven también. Sugirió Mu Yu Chen mientras miraba fuera hacia la cálida luz. Su Chen chasqueó los dedos y asintió. Muy bien. Nos vemos entonces. Recuerde traer a su esposa también. Jizzy Tong está bastante cerca de Siaye, por lo que pueden charlar juntos. ¿Ha pasado algún tiempo desde que te casaste con Jizzy Tong? ¿Cuándo tendrá la recepción de su boda? Mu Yu Chen le hizo a Su Chen una pregunta repentina. Su Chen se sorprendió por un momento. Luego se golpeó la frente y jadeó. Casi lo olvido si no lo mencionas. He estado ocupada trabajando en mi oficina y estaba bastante agotada por lo que te pasó. Así que no tengo tiempo para llevarla a casa. Su madre se ha sentido mal últimamente. Así que volvió para cuidarla. No le he dicho a mi familia que estoy casado. No estoy seguro de si mi hermana ya lo sabe. Lizzy Toshio y parpadió cuando escuchó a Su Chen. De repente se sintió triste por Jizzy Tong. Maestro Su. No entiendes que ya eres un hombre casado. Mu Yu Chen miró a Su Chen, sintiéndose incómodo bajo su mirada. Su Chen se acurrucó ligeramente y miró a Mu Yu Chen. No me mires como si fuera tu presa. Vuelve y mira a Si allí en su lugar. Capítulo 832. Máster Mu regresa. 4. La mirada de Mu Yu Chen no cambió. En cambio, lo miró con dureza. Al final, su mirada se quedó en su dedo anular vacío. Su Chen miró sin darse cuenta de lo que estaba mal. Y Lizzy comenzó a reír por su cuenta. Mu Yu Chen se llevó una mano a la frente con impotencia cuando dijo. Será mejor que no regreses tan temprano hoy. Dirígete en Brie al Sky Rewalry City y elige un anillo para ella. No puedes maltratar a tu mujer por muy tacaña que seas. La cara de Su Chen se sonrojó ligeramente y tosió levemente. No estoy siendo tacaño. Solo quería esperar un buen momento para elegir un anillo. Maldita sea. Hemos sido amigos durante décadas. ¿Te parezco un hombre tacaño? La ira era su forma de ocultar su vergüenza. Bastante. Mu Yu Chen dio una respuesta rápida. El chofer detuvo el auto y le recordó. Maestro Su. Hemos llegado al cruce. Su Chen golpeó a Mu Yu Chen avergonzado antes de salir del auto mientras murmuraba. Bastardo. Estuve tan preocupado por ti la semana pasada. Pequeño. Mu Yu Chen se limitó a sonreír mientras recordaba. No te olvides de este fin de semana. Llamaré a Cimo. Trae Gizitong. Su Chen agitó la mano con enojo antes de dirigirse hacia su oficina. Su oficina estaba justo a la vuelta de la esquina, así que fue un paseo corto. El hecho de que estuviera casado aún no se había sentado realmente, especialmente cuando estaba realmente ocupado. Después de estar casado alrededor de medio mes, se puso muy ocupado por el trabajo y los asuntos de Mu Yu Chen. La mayoría de las veces, ya era pasada la medianoche cuando regresaba a casa y Gizitong estaría durmiendo, pero normalmente le dejaba algo de comida, para su agradecimiento. Chen Lin estuvo enferma hace varios días, por lo que Gizitong había regresado para cuidarla. No sabía cuándo volvería ya que sólo tenían una breve conversación anoche conversación telefónica. En el camino de regreso a su oficina, Su Chen decidió tomarse las cosas con calma. Sólo llevaría Gizitong de regreso a la residencia su la próxima semana. Su familia sabía lo que le había sucedido a Mu Yu Chen, por lo que no lo molestaron últimamente, y fue un periodo maravilloso para él. Sin embargo, sintió que era apropiado que sus padres conocieran a su esposa, ya que ya estaban casados. Pronto llegó a su puesto y entró rápidamente en su oficina. Antes de que Su Chen pudiera beber algo, el secretario se acercó a él y le entregó un documento. Jefe Su, estos son los materiales promocionales de la sede. El jefe principal quiere que hagas la promoción televisiva. Su Chen enarcó las cejas y lo ojeó, sin sonar muy complacido, porque yo, que lo haga ese pavo real del oeste de la ciudad, yo no voy. No estaba interesado en cosas como esta, en contraste, el subjefe de Occidente estaba mucho más interesado y lo recibiría todos los días. Secretario estaba indefenso ante la actitud de su superior, por lo que comenzó a tratar de convencerlo. Jefe Su, ¿por qué no va por una vez? Haga que nuestra estación se sienta orgullosa. Sé que no te importa, pero deberías considerar nuestros sentimientos cuando sólo se ve al jefe Du en la televisión. Jefe Su, el jefe Juan en la sede dijo. Secretario se aclaró la garganta mientras imitaba el tono del jefe Juan. Es un espectáculo importante. Necesitamos a alguien con buena imagen para asistir. Con una estructura como la tuya, no te avergüences. Está representando a nuestra oficina en su conjunto. Deja ir al subjefe Su del Norte. Es joven y guapo. Apuesto a que puede encantar a todas las mujeres incluso sin decir nada. Eso es. Caso cerrado. El jefe Juan te mencionó específicamente. Si asistieras, serías la estrella de nuestra oficina. El secretario le lanzó a Su Chen una mirada llena de expectativas, pero este último fruncía el ceño. ¿Qué? ¿Me veo como si fuera modelo? ¿Han terminado con los artículos promocionales? ¿Han ido a observar a los civiles? ¿Se hace el informe de opinión pública? No piense siempre en esas cosas inútiles. Si alguien quiere que vaya, pídele que vaya. Su Chen despotricó de frustración. En estado de shock, el secretario gía rápidamente a Sinti y respondió. Sí, tiene razón, jefe Su. Cállate. Ve y tráeme una taza de té. Te despediré si me vuelves a molestar por esto. Ve y llama a ese pavo real del oeste. Dígale que tome este documento y diga que el jefe Juan le dijo que lo hiciera. Choc choc. Su Chen arrojó el documento sobre la mesa. Pensilvania. El fuerte sonido sorprendió al secretario E, quien asintió rápidamente. Sí, jefe Su. Tenía demasiado miedo de decir algo, por lo que rápidamente tomó el documento y huyó de la oficina de Su Chen. El ceño de Su Chen se suavizó un poco cuando escuchó el sonido de la puerta cerrándose. Fue uno de los oficiales de más rápido ascenso en los últimos años. Su carrera después de dejar el ejército había sido sobre ruedas. Estar en supuesta una edad tan temprana no fue fácil, por lo que mucha gente no quedó impresionada. Mucha gente asumió que sólo llegó a donde estaba hoy debido a sus antecedentes, pero sólo el propio Su Chen sabía de lo que era capaz. Era uno de los oficiales más competentes ya que pasaba mucho tiempo familiarizándose con todos los diferentes tipos de trabajo en la oficina. En realidad, en ese entonces no quería dejar el ejército, pero su familia no quería que desapareciera todo el tiempo. Además, Mu Yuchen y Youzimo ya habían dejado el ejército también, por lo que sintió que no tenía sentido quedarse más, por lo que se fue. Pensó que su carrera actual sería más fácil, pero se puso aún más ocupado que cuando estaba en el ejército. Las cosas que hizo en el ejército fueron principalmente pruebas y entrenamiento, pero ¿y ahora? Su Chen se sintió agotado de sólo pensar en eso. Pellizcó el espacio entre las cejas y agarró el documento que tenía delante. Capítulo 833. Recoja la del trabajo. 1. Su Chen lo pensó por un tiempo. Luego decidió alejar el tema. Cuando terminó de manejar los asuntos en su escritorio y terminó su taza de té, el cielo ya se había oscurecido afuera y el secretario también se había ido a casa. Leyó el documento final antes de darse cuenta de que era bastante tarde. Levantó la mano para comprobar la hora en su muñeca. Eran casi las seis de la tarde, ya habían pasado las horas de oficina. Su Chen luego arregló rápidamente las cosas en su mesa. El coche salió lentamente de la entrada de la oficina de tráfico. Cuando dio la vuelta y vio a una pareja tomados de la mano y pasando, Su Chen pensó en ello por un momento antes de ir a buscar a Gizitong en la florería. No se había ido a casa en varios días, pero debería volver hoy. ¿No es así? Dentro de la tienda de flores Esmael, Gizitong había estado ocupado todo el día porque uno de los empleados se había ido los últimos días. Apenas podía recuperar el aliento con todo el trabajo. Por la noche, el agricultor de la granja de flores había decidido venir a verificar las cuentas, por lo que estaba ocupada hasta ahora. Finalmente, terminó con todo. Chen Lin se había tercido accidentalmente la cintura hace unos días mientras bajaba las escaleras. En este momento, estaba descansando en casa. Su estado era bastante malo hace unos días, pero ahora estaba mucho mejor. Por supuesto, en consecuencia, no pudo venir a ayudarla en la tienda. Trabajó hasta bastante tarde y, después de unos días, se sintió bastante agotada. Gizitong planeaba irse a casa ese mismo día, por supuesto, de regreso a casa de su Chen. No había vuelto desde hacía casi una semana. Anoche, cuando estaban en la llamada telefónica, ella quería decir algo, pero al final, él tenía trabajo al que apresurarse, así que simplemente colgaron. Mientras pensaba en esto, hizo un movimiento y comenzó a cerrar rápidamente su tienda. Justo cuando estaba a punto de mover esa canasta de flores de rosas de champán, una mano grande ya estaba un paso por delante de ella cuando tomó la canasta con una mano sobresaltado. Gizitong rápidamente miró hacia arriba para ver el rostro firme y elegante de su Chen saludando su vista. Se había quitado la ropa de trabajo oscura y el traje informal gris metálico que vestía mostraba su alta figura. Parecía un caballero elegante, deslumbrando a Gizitong durante bastante tiempo. ¿Qué estás mirando? ¿No estás empacando? Preguntó el maestro a su de manera poco romántica. Luego llevó la canasta de flores a la tienda. Gizitong quedó atrevido por un momento. Luego tomó la otra canasta de flores y entró también. El esposo y la esposa se movieron rápidamente. Después de un tiempo, terminaron de empacar. ¿Madre está bien? Su Chen preguntó mientras recogía a la cazadora que ella dejó en el estante. Gizitong se lo quitó. Ella está bien. Es solo un esguince de muñeca. Me estaba llamando por su dolor hace unos días. Fuimos a verlo al hospital, pero no fue un gran problema. Después de eso, conseguí un ungüento chino de mi padre y lo apliqué unas cuantas veces. Luego ella estuvo bien. Mientras decía esto, Gizitong se puso la cazadora porque todavía hacía un poco de frío afuera. ¿Cómo tienes tiempo para venir? ¿Cómo está la cosa con el presidente Mu? Gizitong también había estado prestando atención a los asuntos de Sissi ayer recientemente. Acaba de ser liberado. Volví a la oficina a buscar algunas cosas, así que decidí venir también. ¿Te vas a casa hoy? Su Chen extendió sus largos brazos y la ayudó a arreglar su collar que se había vuelto hacia adentro. Su expresión era tranquila, pero su tono era de pregunta. Gizitong hizo una pausa antes de asentir y responder con calma. MMM, mamá está bien. Les llamaré para informarles, para que no esperan mi regreso. Luego, rápidamente sacó su teléfono y llamó a Chen Lin. Después de colgar, Su Chen cerró la tienda. Acababa de arrancar el coche cuando sugirió. Mañana es fin de semana, ya que estaremos de descanso, consigamos algunos buenos ingredientes esta noche y nos recompensemos. He estado comiendo comida rápida todos los días estos últimos días y apenas puedo soportarlo. Al escuchar eso, Gizitong, que estaba en el asiento del pasajero delantero, arqueó las cejas. Ella dijo sin objeciones. ¿No te habías acostumbrado a eso antes de esto? Recuerdo que cuando me mudé por primera vez, me dijiste que no habías usado esa cocina durante al menos medio mes. Su Chen miró hacia arriba y miró a Gizitong. Esa fue una fase especial cuando estaba ocupado con el trabajo, por lo que, naturalmente, no tendría tiempo para manejar todo esto. De hecho, es difícil cocinar para una sola persona y no me gusta comer las sobras. Eres bastante mimado. Cuando estábamos en el ejército, no vi que tuvieras este hábito. Una vez que te uniste al gobierno, has adquirido bastante temperamento. De hecho, te has vuelto bastante delicado. Respondió Gizitong casualmente. Cuando el jefe su escuchó su comentario, se sintió bastante infeliz. Frungió el ceño y miró a Gizitong con los ojos entrecerrados antes de volver a mirar hacia adelante mientras decía en voz baja, Gizitong, ¿te das cuenta de que tienes un muy mal hábito? Necesitas ser abordado y rectificado con urgencia. ¿Qué? La duda pasó por los ojos de Gizitong mientras lo miraba con calma. Las cejas de Suchen se fruncieron aún más cuando dijo en un tono serio, ¿no te das cuenta de que a menudo atacas a las personas con tus palabras? Especialmente yo. Cada vez que hablo contigo, me atacas al menos una vez. Este es un mal hábito. Estoy bien escuchándote porque soy tolerante, pero si se trata de otra persona, puede que se no sea el caso. Escuchándote, puedo escuchar dos puntos críticos. En primer lugar, tú, Suchen, tienes una alta tolerancia. En segundo lugar, los ataco con frecuencia con mi discurso. Entonces, ¿cuál es tu punto principal, el primero o el segundo? Gizitong enderezó los dedos mientras le hablaba. Cuando Suchen escuchó, inmediatamente se rió entre dientes. ¿Qué piensas? Creo que estabas enfatizando más en el primero, dijo Gizitong con franqueza. En realidad, Gizitong probablemente no sabía que los tres amigos, Suchen, Mu Yuchen y Yauzimo, eran todos narcisistas. Por eso eran buenos amigos. Suchen se rió carcajadas, sin refutarlo. Yo estoy diciendo la verdad, admito que también me estoy elogiando, pero tus palabras realmente me hacen sentir incómodo. Los días en el ejército han quedado atrás. He tomado esas experiencias como parte de mi crecimiento. Mantener algunos recuerdos de eso servirá. No es necesario mantener ese estilo de vida. Muchas personas se sintieron reprimidas y casi se derrumbaron cuando estuvieron allí. Una vez que lo superaron, solo sintieron nostalgia por él. Gizitong escuchó en silencio y no dijo nada. Ah, humanos, no es malo vivir la vida de una manera un poco más sencilla y cómoda. La vida se trata de vivir de la manera que mejor nos parezca. ¿Qué piensas? Esto es solo esperanza. Si realmente queremos que eso suceda, puede que no sea tan fácil como deseamos. Mira, es como tú, ¿no? ¿No sigues corriendo? Cuando escuchó su comentario, la curva en los labios de Suchen se hizo más ancha. ¿Qué pasa? ¿Aún guardas rencor por el hecho de que te colgué anoche? Capítulo 834 Recoge la del trabajo 2 Gizitong inmediatamente le puso los ojos en blanco. ¿Crees que tengo tiempo para eso? No, respondió el maestro Sucho con mucha firmeza. La expresión rígida de Gizitong luego comenzó a calmarse mientras inhalaba y miraba por la ventana del auto. El cielo ya se había oscurecido afuera mientras las farolas de ambos lados estaban encendidas. Todavía podía haber parejas tomadas de la mano en acera o jóvenes amantes caminando abrazados. A Gizitong en realidad le gustó bastante la sensación de dar una vuelta en el automóvil por carreteras anchas como estas mientras observaba a estas personas y el paisaje urbano. Por supuesto, el viaje no debería coincidir con el tráfico como lo hizo en este momento porque sólo arruinaría el estado de ánimo. Los semáforos se pusieron rojos y el coche quedó atrapado en un atasco. Suchen se volvió y vio que se veía extremadamente aburrida, por lo que extendió la mano para tocar música latina muy relajante en el auto. Gizitong de repente recordó que cuando la envió por primera vez a casa, también estaba tocando canciones como estas, por lo que no pude evitar preguntarle. También te gusta la música de estilo extranjero. No tengo una preferencia especial. Me gusta bastante la música country y la música folclórica. Tampoco puedo estar seguro de cuál me gusta. Es como cuando en la escuela secundaria me gustaba la música pop. Pero después de unirme a la academia militar, estamos tan cansados de entrenar todos los días que no me interesa ninguna música. Una vez que me fui, comencé a escuchar más de estos, y luego me acostumbré, respondió Suchen con calma. Parece que tampoco estaba satisfecho con ese estilo de vida, dijo con una sonrisa irónica. Usted tonto, ¿quién estaría feliz con ese tipo de vida tan estresante y desafiante? Sin embargo, realmente entrena la fuerza de voluntad. En el futuro, también querría llevar a mi hijo allí para entrenarlo un poco. Hágale saber que su viejo solía disfrutar de ese tipo de vida. Sin embargo, cuando Suchen dijo eso, Hizitong no pudo evitar sentir que su corazón palpitaban mientras lo miraba aturdida. Al verla así, Suchen también quedó desconcertado por un momento. Después de un rato, se dio cuenta de lo que acababa de decir. Luego, se aclaró la garganta y cerró la boca para concentrarse en conducir mientras miraba hacia adelante. Mientras que Hizitong solo se dio la vuelta y continuó mirando por la ventana. El coche aceleró todo el camino. Aproximadamente media hora después, finalmente llegaron al vecindario en el que estaba la villa de Suchen. El esposo y la esposa fueron a comprar ingredientes al supermercado cercano. Después de eso, se apresuraron a regresar a casa. Naturalmente, Suchen todavía preparó la cena ya que las habilidades culinarias de Hizitong no eran tan buenas. Aunque a Suchen generalmente no le gustaba cocinar. Ahora que tenía esposa, obviamente tenía que mostrar su comportamiento como hombre. Sin embargo, Hizitong ayudó con los cubiertos. Suchen comió muy rápido. De hecho, en los últimos tiempos, marido y mujer se coordinaron en la repartición del trabajo en la cocina. Después de la cena, Suchen no corría a la sala de estudio como solía hacer. En cambio, se sentó frente a la televisión en la sala de estar y la encendió. Sacó algunas hojas de té y estaba a punto de prepararte para pasar el tiempo casualmente mientras Hizitong limpiaba la cocina. Mientras Suchen jugueteaba con las hojas de té, gritó hacia la puerta de la cocina. «Estoy haciéndote. ¿Qué quieres beber? ¿Dlarongtao? ¿Ocuer?» Dentro de la cocina, Hizitong, que estaba lavando los platos, hizo una pausa y respondió rápidamente. «No voy a beber nada de eso. Dame una taza de limonada en su lugar». Aunque este hombre a veces era bastante molesto, sus habilidades culinarias eran bastante impresionantes. Al menos, eran mucho mejores que los de ella. Especialmente el pescado agridulce amigo de la cocina a fuego lento. Aunque era un pez tan grande, Suchen solo comió unos pocos mordiscos, mientras que el resto se le había metido en el vientre. Incluso tenía dos tazones de arroz. En este momento, Hizitong pensó que era aterrador mientras pensaba en ello. «¿Desde cuándo ha aumentado mi apetito?» Me pregunto si esto se considera comer y beber sin razón. No tenía que preocuparse de engordar, ya que era del tipo que nunca engorda sin importar lo que comiera. Su peso siempre sería el mismo. Además, tenía casi 1.7 metros de altura, por lo que incluso si agregaba unos pocos kilogramos, no se vería gorda fácilmente. Sin embargo, ahora estaba bastante llena de la comida. Lavó su cuento y caminó hacia el sofá, acariciando su vientre y sintiéndose llena. En ese momento, a ella no le importaba el hombre que ahora la miraba con calma. Suchen no pudo evitar aclararse la garganta mientras bajaba la cabeza y se reía entre dientes. Hizitong sin rodeos le dio una mirada fría. Por la forma en que comes, si te traje a un buffet, definitivamente no perderás. Suchen se rió y luego le entregó una pastilla para ayudarla en la digestión. «Tengo esto. Siéntese un rato y luego tomé una ducha, entonces no se sentirá tan mal después». Hizitong tomó la pastilla y la limonada que le hizo. Abrió el frasco y rápidamente se tragó la pastilla. «No he comido nada en todo el día. Solo tuve tiempo de tomar una tostada ya que había muchas cosas que hacer en la tienda estos últimos días. Casi no puedo recuperar el aliento. Ese es tu cuerpo. Deberías cuidarlo. ¿Cómo no puedes comer? Si no puede manejarlo, contrate a una o dos personas más. De todos modos, solo estás pasando el tiempo. ¿Tienes que hacer todo tú mismo? ¿No puedes ser un comerciante arrogante?» Suchen la observó mientras yacía allí y se movió un poco, pareciendo bastante incómoda. Luego tomó una almohada y la ayudó colocándola detrás de la espalda para que se acostara sobre ella. «Incluso si solo estoy pasando el tiempo, no puedo perder. La tienda no es enorme para empezar. Si algo no le pasaba a mi madre y si Aovei no se despedía, normalmente podía manejarlo. En este momento, ambos no están cerca, así que estaba un poco abrumado. Hizitong no sabía por qué le importaría discutir asuntos de su pequeño negocio con el hombre. La mirada inmóvil de Suchen recorrió su carita brillante y en movimiento. De repente, bajo los ojos instantáneamente cayó sobre sus dedos vacíos. Las palabras que Muryuchen le había dicho antes rápidamente pasaron por su mente. Murmuró para sí mismo por un momento antes de decirle de repente, «No vayas primero a la tienda mañana. Ve a algún lado conmigo». «¿Dónde?» Hizitong se volvió a su lado y lo miró en silencio. Los ojos de Suchen parpadearon por un momento antes de sonreír misteriosamente. «Lo sabrás mañana». Luego, silenciosamente miró hacia abajo y continuó bebiendo su té. Sin embargo, Hizitong solo lo examinó sin prisa. Cuando vio que no pensaba dar explicaciones, no le preguntó más y bajó la cabeza para beber. «Bien, si estás libre la próxima semana, busca un momento para visitar mi casa conmigo». «Mi padre ha estado hablando de eso recientemente y todavía somos recién casados». Suchen fue tomado por sorpresa. Después de un rato, la miró con aire de disculpa. «Lo siento. Pasé por alto eso. Regresaremos a visitar mañana». Pasado mañana, Hachin nos invita a su casa para hacer una barbacoa. Capítulo 835 «Recojala del trabajo». «Tres. ¿Vas a la casa del presidente Mu para una barbacola?» Hizitong murmuró suavemente. Suchen asintió suavemente mientras terminaba el té en su taza antes de continuar. «¡Mmm! Los amigos solíamos reunirnos siempre tiempo. También tendrás que intentar integrarte en nuestras vidas. Probablemente hayas conocido a Chen muchas veces. Y Zimu también es una persona bastante tranquila». Hizitong, naturalmente, los conocía a los tres. Reflexionó durante un rato y luego asintió. «¡Mmm! Lo tengo. Si hay es una gran persona. De hecho, estás bastante cerca de ella, por lo que puedes mantenerte en contacto con ella más de vez en cuando. Esta vez se considera una celebración para Chen. Déjame el regalo a mí». Suchen masajeó la tensión entre sus cejas y se levantó con menguante interés. «¡Está bien! Sube las escaleras cuando hayas terminado de beber. Voy arriba a darme una ducha. Te prepararé el agua del baño». Hizitong asintió en silencio mientras la alta figura de Suchen pasaba junto a ella. «¡Punto! La fría noche se hizo tarde y la luna colgó en lo alto del cielo. El esplendor nítido de la luna brillaba por todo el suelo, reflejando la tenue niebla y envolviendo toda la villa Grand Waves en una neblina fascinante. La brisa fresca pasó susurrando, convirtiéndole crepúsculo en una muselina ligera que bailaba en el viento. Por el momento, dentro de Maple Residence, también era una época de luces gloriosas. Las dos hileras de farolas en el jardín delantero emitían indistintamente un brillo tenue. A diferencia de la neblina de hace unos días, ahora mismo parecía emitir una calidez clara y brillante. Mu Yu Chen se fue directamente a casa después de separarse de Suchen. Cuando llegó a Maple Residence, solo la hermana Wang y los pocos sirvientes estaban en casa. Mu Zicheng estaba en la antigua residencia de Mu porque había sido un periodo de tiempo inusual recientemente, por lo que se quedó con Wang Wu, la tía Fang y la tía Lin Aji. Wang Wu y el resto tenían la experiencia y la energía para cuidar al niño, por lo que Shishi Aye se sintió seguro de dejarlo con ellos. Después de pensarlo un poco, Mu Yu Chen decidió cocinar y recompensar adecuadamente a su dama, Shishi Aye. Cuando Mu Yu Chen estaba ocupada en la cocina, la hermana Wang sintió que realmente no podía ayudar. Luego, miró el reloj en la pared de la sala de estar, y el tiempo se había acercado lentamente a las 8 pm. Ya era bastante tarde, así que expresó su preocupación. Maestro, la señora ha venido a casa bastante tarde en el pasado. Pocos días, hace dos días, también estuvo ocupada hasta las 9 pm antes de irse a casa. ¿Qué tal si la llamamos esta noche para instarla a que vuelva? Me temo que todavía no sabe que te han liberado. El ocupado Mu Yu Chen luego detuvo lo que estaba haciendo para volverse y mirar a Shishi Aye. Lo pensó antes de que una leve sonrisa se dibujara en su hermoso rostro y dijo en voz baja, No te preocupes, esperemos. Mañana es fin de semana, así que aún no es demasiado tarde. Todos ustedes han trabajado duro estos últimos días. Haga algunos arreglos para que sólo una o dos personas se queden atrás. Todos ustedes también deberían tomarse un descanso. Suto no fue modesto. La hermana Wang sonrió agradecida. No es nada. La señora siempre nos cuida también, así que no nos hemos cansado. Pero, maestra, todos estábamos muy preocupados de que algo así sucediera, especialmente la señora, cuando me despertaba en las primeras horas de la mañana. A menudo veía encendida la luz de la sala de estudio. A veces, sería así hasta el amanecer. Fue bastante desgarrador de ver. La hermana Wang estaba familiarizada con la vida de Mu Yu Chen, por lo que conocía muy bien la situación de Mu Yu Chen y Shishi Aye. En ese entonces, cuando trajo a Shishi Aye de regreso a la residencia Maple por primera vez, Amol había llamado para que los atendiera. Había sido testigo de todas las dificultades por las que Mu Yu Chen y Shishi Aye habían pasado juntos, por lo que sintió una ternura y una preocupación particulares por la pareja. Al escuchar eso, Mu Yu Chen hizo una pausa. Momentos después de eso, suspiró suavemente y silenciosamente se dio la vuelta para continuar con lo que estaba trabajando. Con voz ronca, dijo, ella puede ser así, cuando no estoy en casa, todos deberían cuidarla. A veces puede ser como una niña y es bastante terca. Cuando la hermana Wang escuchó a su empleador, instantáneamente sonrió. Es verdad, escuche que no importa cuán fuerte pueda ser su esposa fuera, una vez que llegue a casa, será como una niña inocente para su esposo. Esto es algo bueno que vale la pena esperar, y es algo muy común perfeccionar una relación entre marido y mujer. Mu Yu Chen se rió suavemente sin decir una palabra. Se relajó un poco y luego continuó, «Está bien, haz los arreglos. No necesitamos que todos ustedes trabajen ahora. Vuelve la noche cuando termine el fin de semana. Estaré en casa los próximos dos días». «Está bien, entonces, haré los arreglos y regresaré a casa por dos días», dijo la hermana Wang a sabiendas. Naturalmente, ella lo entendía y les daría a los esposos un espacio personal. Mu Yu Chen lo sintió suavemente antes de que la hermana Wang volviera a salir. La hermana Wang acababa de salir de Maple Residence no mucho tiempo cuando un automóvil negro entró en Grand Waves Villa, cubierto por la brisa fría y nebulosa de la noche. Dobló algunas esquinas tranquilas antes de detenerse constantemente antes de la entrada de Maple Residence. La puerta del automóvil porch se abrió, revelando a Sissy allí como siempre fue. Arrastró su cuerpo desgastado fuera del auto mientras su mano sostenía un pesado maletín negro. Estos últimos días, había estado trabajando hasta tarde en la oficina. De hecho, todos los problemas recientes habían sido bastante preocupantes. Varias cosas se vieron afectadas por los primeros días del incidente, pero ahora estaba volviendo lentamente a la forma en que era. Aún así, necesitaba vigilar esas cosas adecuadamente. Por ejemplo, hoy había ido a bastantes fábricas y centros comerciales para inspeccionar la situación, por lo que no tuvo tiempo de recuperar el aliento. Sin embargo, siempre que pudiera estabilizar la empresa lo antes posible, valió la pena. De esa manera, no tendría que estar demasiado preocupado cuando regresara. Sissy allí cerró el auto con llave y entró en la villa con su maletín en la mano. Al igual que en los últimos días, las luces de la casa se dijeron encendidas. La hermana Wang no dormía antes de regresar. En realidad, cuando esperaba que llegara a casa estos últimos días, inmediatamente servía sus platos calientes y la cuidaba con consideración. Sissy allí acababa de llegar a casa cuando se acostó de inmediato en el sofá. Casi no podía levantarse. Con un suspiro, cerró los ojos, sintiéndose agotada cuando gritó, «Hermana Wang, tráeme un vaso de agua, por favor». Sin embargo, sólo se había acostado un rato cuando le llevaron un vaso de agua tibia. Sin levantar la vista, lo tomó y se lo bebió todo de unos tragos. Se aclaró la garganta cuando terminó, y luego fronció el ceño antes de devolver el vaso. Entre tragos, lo encontró un poco extraño, porque pareció captar un poco de la fragancia fría del señor Mu. Después de eso, pensó que era su propia ilusión, ya que había sido así durante los últimos días. Capítulo 836 Calidez 1. ¿Quieres otro? Mu Yuchen se rió entre dientes porque todavía no lo conocía. Sissy Alley se sorprendió cuando escuchó su voz profunda. Sus ojos se abrieron de golpe y se puso de pie rápidamente mientras miraba. El hermoso rostro de Mu Yuchen apareció ante ella. Sissy Alley hizo una pausa. No podía creer lo que veían sus ojos, así que miró fijamente al hombre durante mucho tiempo. «Señor, Mu, ¿eres realmente tú? ¿Has vuelto?» Mu Yuchen le dio una mirada gentil y asintió. «Sí, he vuelto». Sissy Alley agarró sus enormes manos y comenzó a sentir su calor. Sus ojos se pusieron rojos y, de repente, rompió a llorar. Se tapó la nariz y miró hacia el otro lado. «Estaba tan preocupado por ti». Su corazón se ablandó cuando envolvió sus brazos alrededor de ella para consolarla. «¿Qué hay de qué preocuparse? Me cuido bien. Te dije que estaría bien. Fui varias veces a la comisaría y no me dejaron verte. Ha pasado casi medio mes. ¿Cómo podría no estar preocupado?» Sissy Alley levantó la cabeza y lo miró. «¿Eres tan preocupado? Está bien ahora, ¿de acuerdo?» Él le acarició la cabeza suavemente, realmente extrañándola. «Debe haber sido duro para ti. Te extrañé mucho cuando estaba adentro». Sissy Alley lo abrazó con fuerza y asintió. «No creo que podría haber aguantado más si todavía estuvieras dentro». Cada día se sentía como una pesadilla. Él rió. «No parece que te hayas sentido bien sin mí. ¿Qué piensas?» Ella lo miró mientras sentía el calor de su pecho llegar hasta ella, y de repente sintió que el frío interior se desvanecía. Pronto, ella comenzó a acercarse a sus labios. Estaba encantado con su iniciativa. La abrazó con fuerza mientras se inclinaba, y se besaron suavemente. Sissy Alley cayó de espaldas sobre el sofá. Su aroma único llenó sus fosas nasales. Ella se estremeció levemente y envolvió sus brazos alrededor de sus hombros. Continuaron hasta que sintió que sus hombros se enfriaban y tembló. Detuvo sus movimientos, temiendo no poder controlarse ya que ella todavía necesitaba algo de tiempo para recuperarse. Estaba demasiado impaciente. Trató de calmar su respiración irregular. Debido a que su atuendo se había vuelto desordenado cuando él le desabrochó la camisa, la ayudó a arreglar su ropa. Sissy Alley agarró su desordenado cuello con un profundo rubor en su rostro. Ella miró hacia abajo y dijo, «Fui a un chequeo hace varios días». ¿Qué dijo el doctor? ¿Cómo estás? No ganó mucho peso después de dar a luz como la mayoría de las mujeres y todavía estaba bastante delgada. Después de este periodo estresante, parecía incluso más delgada que antes. Ella dijo que está bien. Dale una semana o dos más y yo trató de evitar su mirada. Su brazo alrededor de su cintura se apretó mientras la miraba. ¿Tú qué? Sissy Alley captó el brillo en sus ojos mientras le dirigió una sonrisa misteriosa. Voy a dejarte sufrir por un periodo de tiempo ya que hiciste sentir incómodos a todos. Muyuchen se rió entre dientes. No creo que yo sea el único que sufra. ¿No me extrañas? Se estaba volviendo cada vez más desvergonzado ahora. Sissy Alley miró hacia otro lado mientras empujaba suavemente su rostro hacia un lado. No me mires así. Ve y hazme algo de comer ahora. Tengo hambre. Él sonrió y le dio un cariñoso asentimiento. Sí, su alteza. Luego camina hacia la cocina. Ya casi está hecho. Ve a lavarte las manos y come. Hice algunos de tus favoritos hoy como recompensa para ti. ¿Qué cocinaste? Punto. Momentos después, la pareja reunida se sentó uno frente al otro mientras disfrutaban de su feliz cena. Sissy Alley le informó brevemente sobre la situación de la compañía durante la cena. Muyuchen también le dio una descripción general de todo el incidente. Intercambiaron opiniones entre ellos. Muyuchen ahora tenía una buena idea de lo que sucedió afuera cuando estaba en la cárcel. Los dos subieron las escaleras después de la cena, dejaron los platos al sirviente. Regresemos mañana a la residencia. Mu, tus abuelos y padres te extrañan. Nuestro hijo también está con ellos. Luego regresaremos a la residencia. Sen por la tarde. Sissy Alley también te extraña. Sissy Alley se sentó frente al espejo cepillándose el cabello después de la ducha. Mira Muyuchen que estaba ayudando a secarse el cabello detrás de él y dijo. Muyuchen asintió. Claro. Ven. Sissy Alley se acercó obedientemente. La agarró y le hizo sentarse en su regazo, luego comenzó a ayudarla a secarse el cabello. Señor Mu, estaba al lado de la directora ejecutiva Wang cuando ella falleció. Me pidió que me ocupara de Chile y, estaba muy desconsolada en ese momento y se lo prometí. Sissy Alley sintió que era necesario contarle al señor Mu sobre esto. Él solo dio una breve respuesta. MMM. ¿Qué le prometiste? Ella extendió los brazos y lo abrazó. Dije que trataremos a Chile como nuestro hermano menor y lo cuidaremos. ¿Qué piensas? Él arqueó las cejas y la miró con una sonrisa. ¿Tienes un hermano mayor ahora? Capítulo 837. Calidez. 2. Sissy Alley frunció el ceño. ¿No eres solo unos años mayor que él? Probablemente tenga la misma edad que amo. ¿Qué tiene de malo que me llame cuñada? Depende de usted. Realmente no me importa nada. También siento la muerte de Wang Xin. Muyuchen hizo una pausa. Sus ojos se oscurecieron un poco antes de continuar. Chile es un tipo bastante bueno. Es raro que alguien tenga una actitud así, especialmente habiendo nacido en una familia prestigiosa. Siento pena por su infancia, pero huir constantemente de ella no va a ayudar. Sissy Alley asintió con la cabeza. Es trágico tener un padre así. Al final de Chi Kai, Chi Ki Ming nombra a Wulingsha para hacerse cargo del proyecto South River. Esa mujer se acercó y puso una fachada arrogante, así que me aseguré de que supiera su lugar. Estoy segura de que estaba frustrada. Sissy Alley decidió contarle a Mu Yuchen lo que sucedió con Wulingsha el otro día. Quería que su percepción de ella fueran peor. Señor Mu, ¿no crees que Wulingsha es realmente extraño? A Mama no le agrada, ni tampoco al director ejecutivo Wang. Aunque se ve bastante bonita, puedo sentir que Alba anda mal dentro de ella. Siempre he sentido una extraña sensación de disgusto desde el momento en que la vi por primera vez. Además, realmente creo que ella tiene otros sentimientos por ti. No te acerques demasiado a ella en el futuro y tampoco la hables. Ella seguía mencionando No podrás entender el conflicto entre Mu Yuchen y yo como si realmente tuviera algo contigo. Estoy realmente molesto por eso. Sissy Alley continuó quejándose de Wulingsha y expresó su insatisfacción y odi hacia ella. Mu Yuchen no tenía idea de que su mujercita sería tan habladora. Él comenzó a sonreír mientras ella seguía hablando. Ella se estaba poniendo celosa y su expresión claramente contenía era con un toque de posesividad. Le gustó lo que estaba viendo y escuchando. Eso estuvo bien. Él era de ella, así que así era como debería actuar. Mu Yuchen estaba disfrutando de su preocupación. Fue maravilloso. En lugar de pensar que su mujercita era sensible, deseaba que ella fuera más así en el futuro. Solo tengo mis ojos puestos en ti. Solo ignórala. No la vuelvas a ver si te molesta. Mu Yuchen solo dio una breve respuesta después de que finalmente terminó de hablar. Ya te dije que ella no es solo lo que parece en la superficie. Déjame manejarlo después. Pensaré en algo para ayudar a Chile. Iré a la residencia SEM para averiguar qué pasó con el abuelo. Puedes hacerte cargo de FUA cuando te hayas recuperado por completo. Sé que el abuelo nos ayudó mucho esta vez. MMM. Lo planeó desde el principio. No estás enojado conmigo por buscar la ayuda del abuelo, ¿verdad? Simplemente no creo que podamos dejar que el proyecto de South River se detenga. Además, me sentí un poco excitado por Gullings al otro día. Sí, sí, ayer se dio la vuelta y lo miró. ¿Por qué habría? Estoy orgulloso de que mi esposa sea tan decisiva. Muy bien, vayamos a la cama temprano. Tenemos que ir a buscar a nuestro hijo mañana. Yo también le he echado de menos. MMM. Ya empezó a sonreír. Se parece cada vez más a ti. Madre dijo que se parece mucho a ti cuando aún eras un bebé. Agarra tu dedo cuando tocas su mano. Ah, es un verdadero lindo. Así a Rui también le gusta. Siempre le habla al bebé que está junto a la cuna. Sí, sí, ayer se estaba emocionando mientras hablaban sobre sus hijos. Luego sugirió, oiga, señor Mu, tendremos una hija una vez que nuestro hijo sea mayor, ¿de acuerdo? Ya tenemos dos hijos. Solo nos queda una hija. El maestro Mu sintió que le llegaba un dolor de cabeza. Arrojó la toalla sobre la silla y se fue a la cama. ¿De verdad crees que me arriesgaría? ¿Y si volvemos a tener un hijo? Ya tenemos dos. Además, se había estado absteniendo durante medio año y realmente no quería repetir más esta vida. Además de eso, no estaba tan seguro de si su cuerpo podría tener otro embarazo. Sí, sí, ayer frunció el ceño cuando notó que no estaba cooperando. Prometeme. No, señor. Mu, ve a dormir. Punto. Sí, sí, ayer se durmió antes de que pudieran llegar a un consenso. Ella tuvo una buena noche de sueño en sus brazos. El sol ya estaba alto cuando se despertó al día siguiente. Movió un poco los brazos y un par de brazos la abrazaron con fuerza mientras se movía. Se dio la vuelta y vio al hombre aún durmiendo plácidamente. Todavía es bastante temprano. Déjame dormir un poco más. Dile a la abuela que volveremos a almorzar. Él notó que ella la miraba fijamente, por lo que cambió una posición más cómoda y continuó durmiendo con ella en sus brazos. Después de dormir en una cama dura como una piedra en la cárcel durante casi medio mes, Mu Yuchen se sintió como si estuviera en el cielo. Sí, sí, ayer sabía cómo se sentía. Ella se rió entre dientes y le apartó las manos de la cintura. Te dejaré dormir solo. Ahora son las 9 a.m. Déjame lavarme y preparar el desayuno. La hermana Wang y los demás no están por aquí. Gracias cariño. Abrió los ojos y cruzó los brazos detrás de la cabeza, disfrutando de la vista de ella levantándose y encontrando algo para cambiarse. Sí, sí, ayer ya habría preparado el desayuno cuando Mu Yuchen finalmente se levantó. Los dos se lo comieron rápidamente y fueron a la residencia Mu. El clima fue estupendo y con el sol brillando intensamente afuera. El clima se estaba volviendo más cálido durante mayo, por lo que sí, sí, ayer vestía un vestido beige mientras que Mu Yuchen vestía un traje plateado oscuro. Parecían coincidir entre sí. Mu Yuchen era quien conducía hoy. Señor, Mu, demosle un apodo a nuestro hijo. Siento que su nombre suena demasiado formal y es difícil ponerle un apodo. Sin embargo, sí, ayer está bien. Sí, sí, ayer recordó lo que Wang Wei menciona antes, y ahora buscaba la aprobación del hombre que estaba a su lado. Sus ojos todavía estaban enfocados al frente cuando preguntó, ¿qué nombre quieres? Llamémoslo Kiki. Espero que todos podamos estar en paz y seguros en el futuro. Capítulo 838. Calidez. 3. Mu Yuchen hizo una pausa cuando escuchó el razonamiento de Sisi Aye. Se dio la vuelta y la miró con la mano en la rodilla. No se preocupe, prometo que esto no volverá a suceder, ¿de acuerdo? Su rostro se suavizó cuando asintió rápidamente. Si Auchen suena bastante bien, es un nombre sólido. ¿Qué te parece? Su voz estaba llena de un encanto desconocido, por lo que no pudo evitar asentir. El plan de Sisi Aye de cambiar el apodo de Mu Zichen y fue frustrado, pero el maestro Mu también le había dado a Mu Zichen un buen apodo, llamado Mu Xiaocheng. Sisi Aye se quejó de que sonaba como el nombre de un niño travieso, pero su hijo demostró que estaba equivocada. Todas estas fueron conversaciones sobre el futuro. Ya eran las 11 de la mañana cuando llegaron a la residencia Mu. Mu Tang Chuan y Zhuang Shurong también estuvieron presentes. Zhuang Shurong incluso preparó la comida ella misma sabiendo que los dos estarían de visita. Mientras tanto, Wanui y Mu Jinan jugaban con Mu Xiaocheng en la sala de estar. Mu Yuuchen y Sisi Aye pudieron escuchar la risa de los ancianos cuando entraron a la casa. Míralo, está sonriendo de nuevo. Oh Dios, esta cosita se parece cada vez más a Chen cuando era pequeño. Se ve así cuando aún era un bebé. Esta noche voy a ojear el álbum de fotos. Se ven iguales. Wanui habló con Mu Jinan mientras jugaba con Mu Xiaocheng. Mu Jinan se acercó y miró a Mu Xiaocheng durante algún tiempo. No lo creo. Todos los bebés se ven más o menos iguales a esta edad, pero creo que esta cosita se parecerá más a mí en el futuro. Este chico guapo encontrará muchas chicas enamoradas de él. Basta, viejo. ¿Qué edad crees que tiene mi bisnito para que le cuentes esto? No te acerques a mi bisnito en el futuro. Traes una mala influencia. ¿No es así? Mi lindo bisnito, este viejo era un gran bastardo cuando era joven. Nunca deberías ser como él cuando seas grande. Sea más como su abuelo y su padre. Sea una persona responsable. Ven y dame la mano. Aquí. Sí, eso es. Deja de arruinar mi imagen frente a él. Mu Jinan miró a su esposa con tristeza. ¿Realmente lo estoy arruinando? Eres así de todos modos. Ya no estoy perdiendo el aliento hablando contigo. Ve a llamar a Chen y averigua si llegarán pronto. Son casi las 11 a.m. Y todavía no han llegado. Juan Muí rechazó a Mu Jinan. Los dos estaban realmente felices de estar con Mu Xiaocheng últimamente y siempre lo llevaban a reunirse con sus amigos. Fue satisfactorio. Mu Yu Chen y Si Siaye intercambiaron miradas antes de acercarse. No es necesario. Estamos de vuelta. El abuelo, la abuela e incluso el padre también están aquí. Si Siaye habló al mismo tiempo. Ustedes han vuelto. Miraron cuando escucharon la voz de Mu Yu Chen, y sus rostros se suavizaron cuando vieron a Mu Yu Chen y Si Siaye juntos. Juan Muí se sintió aliviado y feliz de volver a ver a Mu Yu Chen. Quedamos realmente conmocionados cuando escuchamos la noticia por primera vez. Tus padres estaban realmente preocupados. Olvidémonos del pasado infeliz. Está bien mientras él esté bien. Mu Jinan dejó escapar un suspiro de alivio. Luego continuó mientras miraba a Mu Yu Chen. Comamos primero. Ven a mi sala de estudio más tarde. Tang Chuan también. Mu Tang Chuan y Mu Yu Chen intercambiaron miradas antes de asentir. Mu Yu Chen escuchó una pequeña voz. Luego sintió que alguien tiraba de su camisa. Al mirar hacia arriba, notó que Mu Xiaocheng agitaba las manos y las piernas mientras tiraba de su manga. Con sus lindas mejillas y un par de ojos enormes y oscuros como las estrellas en el cielo, era simplemente adorable. El rostro de Mu Yu Chen se volvió más suave cuando sus ojos se suavizaron. Rápidamente levantó a Mu Xiaocheng mientras hablaba en un tono amable. «Déjame abrazarte un rato. Ten cuidado». Si Siaye dejó su bolsa a un lado y se acercó rápidamente. Juan Muí y los demás les dieron algo de espacio. Mu Xiaocheng parecía estar reconociendo a su padre. Se retorció de emoción cuando su padre lo abrazó mientras balbuceaba palabras irreconocibles mientras sonreía. Sus ojos miraron directamente a Mu Yu Chen. Mu Yu Chen lo abrazó con cuidado, tocó la mejilla de Mu Xiaocheng y el bebé comenzó a reír. Su sonrisa se hizo más amplia mientras miraba a su mujer a su lado. Ella también estaba concentrada en su hijo. Mu Yu Chen de repente sintió que tenía todo lo que necesitaba. Pasaría el resto de su vida protegiendo todo lo que tenía. «¿Por qué sólo te mira a ti? Bebé, mira a mamá aquí. Estoy aquí. ¿Puedes verme?» Si Siaye se sintió ignorada porque su hombre estaba recibiendo toda la atención de su hijo, por lo que tiró de la mano del bebé porque quería que la mirara. Mu Xiaocheng le ignoró por completo. Simplemente miró a Mu Yu Chen y parecía que quería hablar con su padre. Mu Yu Chen agarró su otra mano mientras le daba a Si Siaye una mirada victoriosa. «Parece que nuestro hijo me prefiere más». Mu Yu Chen se rió disimuladamente. «Simplemente no te ha visto desde hace bastante tiempo y cree que eres nuevo. Los hijos siempre están más cerca de sus madres». Si Siaye levantó las cejas y lo miró sin estar convencida. Capítulo 839 Calidez No mucho después del almuerzo, Mu Yu Nan subió a su sala de estudio y Mutang Chuan lo siguió de cerca. En este momento, dentro de la sala de estudio de Mu Yu Nan, Mu Yu Nan estaba fumando mientras Mutang Chuan empapaba elegantemente un poco de té. Al percibir un leve olor a humo, Mutang Chuan le llevó el té empapado a Mu Yu Nan. «Padre, no te has sentido bien últimamente. Debería fumar menos y beber más bebidas nutritivas». Cuando Mutang Chuan dijo eso, quitó el cigarrillo de entre los dedos de Mu Yu Nan y lo apagó en el cenicero del costado. «Está bien, tu madre me ha estado mirando». De todos modos, no fuma a menudo. Mu Yu Nan tomó el té y tomó un sorbo. Sus ojos envejecidos repentinamente parpadearon con una tenue luz cuando dijo con voz profunda. «He conseguido que alguien averigüe más sobre el asunto de Apshan esta vez. Estoy seguro de que tú también sabes más de un poquito. ¿No es así?» Mutang Chuan suspiró y asintió. «He tenido noticias de la oficina de policía y sé un poco más de Lisi». Suspiro, fue un desliz de la lengua. Inesperadamente, provocó consecuencias tan graves. Afortunadamente, en ese entonces, a Rong se había opuesto. De lo contrario, podríamos haber causado daño a Chen. Realmente no podemos estar seguros de quien lo hizo esta vez. Fue Chiqui Ming, o Gukibu y el resto. Hablando de Gukiu, desde el principio siempre pensé que él era demasiado miope. Tiene profundas sospechas y tú también sufriste alguna pérdida bajo su mando en ese entonces. Todos estos años, la relación entre Mus y Gu se ha ido desvaneciendo. «Esto podría no ser algo malo para nosotros», se lamentó Muyenang con algo de culpa. «Padre, no necesitas culparte a ti mismo. Todos los niños tienen sus propios pensamientos. Todos estos años, la familia Gu no ha estado en buenos términos con nosotros, especialmente cuando llegamos a la generación de Gukiu, por lo que tampoco tiene que preocuparse demasiado por eso. En realidad, no hay nada necesariamente bueno en la llamada combinación de familias prestigiosas por matrimonio. Mira a Chiqui Ming y Wang Chin. ¿No fueron una tragedia? Mientras los niños estén felices, ahora mismo no les importan esas cosas. No viven de forma tan conservadora como la generación anterior como nosotros». Mutang Chuan lo pensó, luego bajó la cabeza para tomar un sorbo de té. «Usted tiene razón. Mientras sean felices, no hay muchas personas a las que se pueda entender completamente. No sabes que todos estos años, cada vez que pienso en el incidente de tu hermana, me siento extremadamente dolorido, pero nunca me atreví a hablar de esto frente a tu madre. Sabes que este incidente es como una espina en su corazón. Todos estos años, Linxian y Linxi, afortunadamente, Triarong son comprensivos. El asunto de Linxian ha sido una espina clavada en el corazón de Hachan todos estos años. «No podemos descartar que el incidente esta vez no fue un truco de Chiqui Ming y el resto». «Estoy un poco preocupado», dijo Chiqui Ming con tristeza mientras dejaba su taza de té a un lado. «Padre, está bien, deje estas cosas para que los niños se preocupen por ellos mismos, porque siempre estás pensando en esto. ¿No es suficiente convivir la vida felizmente con mi madre y conmigo? Sobre mi hermana, el incidente de Linxian y todas esas cosas que han pasado hace mucho tiempo, ¿no puedes dejar que se queden en el pasado?» Cuando criaron a Mu Zixi, la expresión de Mu Tang Chuan parecía melancólica. «Tan Chuan, no sabes que aunque tu madre no lo diga, ella es como yo. Este es todavía un deseo incumplido. Creo que la boda de Linxian y Amo puede acelerarse, aunque Triarong los traten como a sus propios hijos». Cuando Mu Zixi dijo esto, de repente no pudo continuar. Sus ojos envejecidos no pudieron evitar parecer un poco tristes. Cuando Mu Tang Chuan vio que Mu Zixi estaba bastante desanimado, le sirvió más té y le aconsejó. «Padre, está bien, no estés triste ahora. Todavía hay tiempo. Si quieres buscarlos, aún podrás hacerlo. ¿No tienes ninguna novedad?» Mu Zixi miró a Mu Tang Chuan y preguntó. «¿Noticias?» Desde que no encontraron nada de antes, no había pensado mucho en la investigación. Si ese hombre deliberadamente no quería reconocer a sus dos hijos, incluso si lo encontraba, ¿qué podía hacer? Solo agregaría otra carga al corazón de Linxian. A veces, la ignorancia era una bendición. Por supuesto, Mu Tang Chuan sabía que Mu Yuchen y Mu Linxian habían estado tratando de encontrarlo en secreto todos estos años, y tampoco los detuvo. «Toc, toc». Antes de que Mu Tang Chuan pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. «Adelante». Cuando Mu Linxian dijo eso, la figura de Mu Yuchen apareció lentamente. «Abuelo, padre», saludo a Mu Yuchen simplemente, y luego se volvió para cerrar la puerta. Después de eso, se acercó y se sentó tranquilo y sereno. «Parece que estos últimos días han sido buenos para tu espíritu». Mu Tang Chuan miró con amor a Mu Yuchen mientras le servía una taza de té. Mu Yuchen sonrió con calma. «Está bien, afortunadamente, también pude resolver algunas cosas en mi mente. He entendido más o menos el incidente de ellos. ¿Quién tendría tantas agallas para enfrentarte a ti?». Cuando Mu Yenang dijo eso, su rostro envejecido se puso rígido cuando un escalofrío lo invadió por todas partes. «No puedo estar seguro de eso también. No se preocupe, abuelo. Yo lo manejaré». Mu Yuchen bajó la mirada mientras su tono era bastante tranquilo. Sin embargo, la luz en sus ojos parpadea de oscuro a claro. «Ah, Chen, sé lo que estás pensando, pero no tienes que asumir todo el asunto solo. Es fácil esquivar la lanza al aire libre, pero es difícil evitar una puñalada en la oscuridad. ¿Puede garantizar que este incidente no volverá a suceder?». «Tienes que tener más cuidado. Si Aya manejó bien los asuntos de la empresa. Estos pocos años, la familia Mu ha traído muchas críticas. Tang Chuan, tienes que tener más cuidado. No se deje atrapar como tema de chisnes. Hay muchos ojos mirándolos a los dos. Ah, Chen, sé honesto conmigo. ¿Fue el incidente de esta vez realmente obra de Chiqui Ming? ¿Cómo venganza por Chifen, abuelo, padre? Hay muchas cosas de las que todavía no puedo estar seguro, así que no puedo decirte las respuestas, pero tengo algo que puedo decirte. Lingxian falleció en ese accidente automovilístico hace años mientras Wu Lingxia y Chifen vivían. Antes de esto, envía a Mu Lingxia a Francia para investigar esto. Cuando Mu Yuchen terminó, las expresiones de Mu Yinan y Mutang Chuan se hundieron. Mu Yuchen suspiró. Miró la taza de té que tenía delante. Momentos después de eso, de repente se levantó lentamente y dijo con menguante interés, no le va demasiado bien. De hecho, podría regresar pronto. Espero que ustedes dos no interfieran con esto. Déjame resolver los rencores entre nosotros. No quiero implicar a tanta gente. Ha habido demasiados involucrados todos estos años. No quiero hacer estallar estos rencores, y espero que ambos estén de acuerdo con esta petición mía. Luego, sin esperar sus respuestas, la figura clara de Mu Yuchen desapareció por la puerta. Capítulo 840 Anillo El sol de la tarde era espléndida y el suelo húmedo de antes estaba seco ahora. El aire se llenó de la refrescante fragancia de la herba fresca. Hizitong alimentó a los peces de colores en el estanque del patio trasero. Cuando regresó a la sala de estar, vio que Shuchan estaba junto a la mesa de café sirviéndose un vaso de agua para beber. Shuchan la miró y levantó el vaso en la mano cuando preguntó, ¿Quieres un vaso? Hizitong negó con la cabeza. Señaló el patio trasero más allá de la ventana detrás de ella. He alimentado los peces para ti. Son bastante enormes. ¿No planeas liberarlos? Pronto, le pedí a alguien que me consiguiera algunos peces de colores. Se ha retrasado debido al incidente reciente. Shuchan terminó el agua en su vaso y luego tomó las llaves de su auto. Vámonos. Primero te llevaré a algún lugar. Esta noche iremos a cenar a casa de tus padres antes de volver a casa. Luego, antes de que Hizitong pudiera responder, su alta figura se adelantó. Silenciosamente observó su figura desaparecer por la puerta. Momentos después de eso, ella también lo siguió lentamente. Punto. Shuchan condujo muy rápido todo el camino. Cuando el coche entró lentamente en el aparcamiento de Imperial Sky Rewalry City, Hizitong todavía estaba un poco sorprendida cuando rápidamente se volvió hacia él. ¿Por qué estamos aquí? Bajemos primero, dijo Shuchan antes de salir del coche. Hizitong lo siguió. Cerraron el auto antes de que el esposo y la esposa entraran en Yuelry City. Cuando Shuchan la llevó a ver una fila de anillos de boda dentro de una tienda de alta gama, Hizitong se dio cuenta de que la había llevado allí para comprar sus anillos de boda. En el mostrador, Shuchan señaló uno de los pares de anillos mientras se asentía con la cabeza al dependiente de la tienda y saludaba a Hizitong a su lado. Me gustaría ver este par. Hizitong también caminó lentamente hacia él. Está bien, maestro Su. La dependiente sacó rápidamente el par de anillos. El de mujer era un anillo de diamantes muy elegante con un patrón minimalista, pero se veía muy delicado y elegante. El hermoso brillo que se filtró causó que Hizitong se aturdiera momentáneamente. En medio del aturrimiento de Hizitong, Shuchan ya había levantado la mano y deslizó tranquilamente el anillo en su dedo anular. Lo examinó un poco y pensó que se veía bastante bonito. Su voz profunda y seductora pasó rozando los oídos de Hizitong. Te queda bastante bien. Tomaremos esto. Hizitong lo miró. El tamaño era perfecto. Con manos tan delgadas y rubias, el anillo realzaba su piel. Ella estaba bastante complacida con él, por lo que asintió con gusto y dijo en voz baja, se ve bastante hermoso. Rara vez usaba tales accesorios, pero en este momento mientras lo estudiaba, se sentía bastante asombroso. Movió la mano para mirar y respiró antes de mirar a Shuchan. Al ver que había una pizca de ternura satisfecha en sus ojos, se rió en voz baja y casualmente tomó el anillo de los hombres y tiró de su mano antes de ponérselo lentamente. Era bastante adecuado para él mientras lo examinaba. Es casi como si estuviera hecho a medida. Tiene muy buen ojo, jefe Su. Shuchan estaba naturalmente muy feliz y asintió con calma. Les dije que recomendaran algunos por la mañana. Ahora mismo estamos aquí para conseguir los productos. Muy bien, entonces iremos con este. Obrenga también algunos juegos más de accesorios. ¿No les gustan estas cosas a todas las mujeres? Hiz y Tong estaba a punto de rechazarlo cuando ya se había vuelto para mirar el mostrador. Mientras se movía hacia el mostrador del costado, sus ojos agudos se fijaron rápidamente en algunos objetivos. Este es Seth, este es Seth y este. También queremos este par de brazaletes de Jade. Por favor, envuélvala y yo también quiero esta pulsera de Jade. Resuelve esto solo. En solo unos minutos, Shuchan ya había elegido rápidamente las cosas que quería comprar sin pedir la opinión de Hiz y Tong en absoluto. Cuando la dependienta vio eso, se sorprendió un poco. Maestro Su, ¿echaste siquiera un vistazo a cuánto cuestan estos accesorios? Sin embargo, esto era normal. Cuando el maestro y el maestro mo vinieron a buscar cosas, todos también eran así. Punto. Después de poco más de diez minutos, el esposo y la esposa finalmente salieron de la joyería con varias bolsas. Cuando llegaron al auto, el maestro Su le entregó las dos bolsas en la mano Hiz y Tong y dijo, esto es para mamá. El de ti y todos estos son para ti. Ponlos primero en el asiento trasero. Sostén el de mamá, para que no te confundas. Hiz y Tong miró las bolsas frente a ella y sus cejas se fruncieron en un nudo. Ella no pudo evitar murmurar suavemente. ¡Qué derrochador! No obstante, ella simplemente bajó las cosas en silencio y también se subió al auto. Shuchan solo sonrió. ¿No te alegra que le esté mostrando tanto respeto filial a tu madre? Mi madre es una clásica ama de casa. Si supiera que gastaste tanto dinero innecesario, probablemente nos daría una recompensa. Cuando escuchó eso, Shuchan notó que su expresión era un poco sombría. Luego le dio una palmada en el hombro. Muy bien, no hay necesidad de ser calculador conmigo sobre estas cosas. Eres la señorita Su en este momento, así que tienes derecho a pedirme que te compre cosas. Otras mujeres definitivamente estarían felices con estas cosas, porque parece que te debo millones. No me preocupan estas cosas. Me críe en una familia común. Naturalmente, no podemos compararnos con hijos de peces gordos como tú. No es malo ser sencillo y frugal. Incluso podría ser mejor hacer cosas más significativas con él. Tomemos al director sí como ejemplo. Con frecuencia proporciona ayuda financiera a los orfanatos y vigila los fondos de pensiones. Al escuchar eso, Shuchan hizo una pausa. La sonrisa en su rostro se congeló cuando luego asintió. He aprendido. Eres demasiado serio. Tienes que arreglar eso, ya que podrías perder la vida. ¿No es bueno ser serio? No tienes que hablar así de mí, murmuró Hiz y Tong. No está mal. Es solo que te resultaría fácil vivir en tu propio mundo. Para aquellos que son demasiado críticos con las cosas, es difícil tener amigos. Aquellos que te conocen bien sabrán que eres franco, sencillo y de buen corazón. Pero antes de eso, no puedes estar seguro de que aquellos que no te conocen bien se asusten por ti. Es bueno conocer los caminos de este mundo. De esa forma, no perderá fácilmente. Especialmente porque tiene un negocio. ¿Entender? Shuchan la miró intensamente mientras la guiaba. Formas del mundo. Shuchan la miró con los ojos entrecerrados mientras su mirada se oscurecía. Luego, se inclinó para ayudarla a abrocharse el cinturón antes de encender el coche en silencio. Capítulo 841 Decisión, 1 El cielo se oscureció mientras el sol se ponía por el oeste. Los campos de hierba estaban teñidos de un tono dorado, ondeando junto con la brisa del atardecer. En el camino cementado hacia la residencia Sen, se vieron dos figuras caminando hacia la casa. Fue una escena pacífica. Mucir Wissostuvo la mano de Sisi Aya mientras arrastraba la correa de su bolso con la otra mano. Mira a Sisi Aya con sus grandes ojos y preguntó, Madre, ¿ha vuelto el padre? MMM, ha vuelto. Ahora está cocinando en casa. ¿Escuchaste a la maestra en clase hoy? Sisi Aya puso su brazo alrededor del hombre de Mucir Wissostuvo y preguntó, Oh, madre, ¿puedes decirle a la maestra que me deje entrar al segundo grado? Realmente no quiero quedarme más en el jardín de infancia. Sé todo lo que enseña el profesor. Además, los niños son demasiado infantiles y no es divertido jugar con ellos. Suplicó Mucir Wissostuvo y Sisi Aya. ¿Demasiado infantil? Aún eres joven. El proceso de aprendizaje debe construirse con una base sólida. Pero, madre, ya he aprendido el conocimiento. ¿No es una pérdida de tiempo? Hablaremos de eso nuevamente después de que hable con tu padre. Respondió Sisi Aya después de pensarlo seriamente. Ella había revisado la tarea de Mucir Wissostuvo y notó que su proceso de pensamiento era rápido y bastante inteligente en general. Citando a Sisi Aya, realmente podría ser un prodigio. Sony Gawui comenzó a entrenarlo para llevar el transporte público a casa desde hace una semana. Envió a algunas personas a seguirla al principio. Luego lo dejó volver a casa solo después de que todo salió bien. Siaorui, recítame de nuevo los números de teléfono de tu padre y el mío. Ah, vale. Mucir Wissostuvo y agarró la manga de Sisi Aya y recitó rápidamente sus números. Sisi Aya sintió con una sonrisa. Bueno, si alguna vez se pierde, simplemente llame a estos números y nos encontrará. Bien, madre, has repetido esto tantas veces. ¿Estás diciendo que te estoy regañando? Solo estoy preocupado por ti, ¿de acuerdo? Oh, cuando los dos regresaron a la residencia de Sen, Sen Y. Estaba haciendo muecas a Musia Ochen que estaba dentro de la cuna. Mucir Wissostuvo y rápidamente dejó su bolsa a un lado y corrió cuando vio a su hermano pequeño. ¿Vis abuelo? Yo también quiero jugar con el hermano. ¿Estás de vuelta? Ten cuidado. No lo hagas llorar. ¿Qué te enseñó tu maestro hoy? El maestro nos contó algunas historias y nos enseñó a memorizar la tabla de multiplicar. Sisi Aya sonrió mientras los miraba a los dos. Luego caminó hacia la cocina. Muy Uchen estaba cocinando en la cocina. Mientras estaba ocupado preparando las especias, vio entrar a Sisi Aya, así que empezó a lavar las verduras. ¿Sea Orui ha vuelto? Sí, me acaba de decir que quiere pasar al segundo grado. También dijo que los otros niños del jardín de infancia son demasiado infantiles. ¿Los niños hoy en día crecen tan rápido? Sí, Sisi Aya puso una sonrisa de impotencia mientras lo miraba. Sisi Aya es muy inteligente. El abuelo también está impresionado por su rápida adaptabilidad. Sus notas son excelentes, así que creo que vale la pena considerarlo. Obtener conocimientos previos podría beneficiarlo en el camino de avanzar. Académicamente, Mu, deberíamos empezar a desarrollar sus intereses también. Creo que los niños de la generación actual son bastante agotadores. Señor Mu, ¿no podemos ocupar el tiempo de Sisi Aya y Sisi Aya como otras familias? Espero que puedan tener una infancia feliz. Sisi Aya frunció el ceño cuando detuvo los movimientos de sus manos y lo miró. Algunas personas están destinadas a una misión pesada desde el momento en que nacen, y debido a que están cargadas con muchas responsabilidades, espero que puedan aprender todas las habilidades que puedan. De lo contrario, es posible que no sepan qué hacer cuando aterricen en una situación difícil. Aún deben aprender lo que es necesario. Eso determina si pueden llevar una vida cómoda. Quiero que experimenten lo que realmente es trabajar duro, jugar duro. Sisi Aya no tenía nada que refutar. Claro, eso tiene sentido. Punto. Después de la cena, Sen Y. Habló mientras Mu, Yuchen y Sisi Aya se iban. Me alegraré que estés bien. Ustedes dos deberían terminar el trabajo en cuestión lo antes posible y luego dejar que Sisi Aya sea mi secretaria principal en Fugua durante un mes. Haré que el tío Lan también te ayude. Entonces, tomarás el control de Fugua oficialmente después de eso. Achen, has aprendido mucho sobre el desarrollo inmobiliario. Si hay algún problema en el futuro, ustedes dos deben hablarlo. Sisi Aya sin tío. MMM. Lo entiendo, abuelo. Terminaré con el trabajo de entrega en unos días, así que mire de inmediato. Por cierto, realmente no vas a luchar por el proyecto Number Two. Uno no debe ser demasiado codicioso. Estoy seguro de que lo comprenderá después de esta experiencia. Concéntrese en trabajar en el proyecto Number One, ya que tomará al menos varios años y es un proyecto a gran escala con enormes oportunidades comerciales. Estoy pensando en adoptar la sugerencia de Achen y darle a Fugua un ligero cambio. También nos involucraremos en otras industrias. La línea de trabajo de Fugua es demasiado especializada. Muy bien, hablaremos. Más de eso cuando vengas. Chica y sufrí una gran pérdida esta vez, pero se lo merecían totalmente. Sen Yue se pasó los dedos por el pelo blanco. Escuche sobre el conflicto entre ustedes. Achen, algunas cosas van a suceder. No podemos evitarlo. Entonces, ¿por qué no aceptarlo ya que no podemos cambiar nada? Siempre es mejor estar haciendo algo que simplemente sentirse culpable por ello. ¿Entiendes? Dijo Sen Yue. Los ojos de Mu Yuchen se callaron. Luego asintió. Entiendo, abuelo. Gracias por lo que has hecho. Sen Yue respiró hondo. Está bien, se hace tarde ahora. Ustedes deberían irse a casa. Mu Yuchen y Sisi Aye intercambiaron miradas antes de despedirse de Sen Yue. Capítulo 842. Decisión. 2. Como de costumbre, Mu Yuchen se despertó temprano en la mañana. Sisi Aye y Musia Ochen todavía dormían. Cuando estaba a punto de despertarla para el desayuno, recibió una llamada de Lisi. Mu Yuchen cambió rápidamente y salió. En la cabaña de descanso en el parque, Sisi Nyi encontró su camino allí de memoria. Mu Yuchen ya la estaba esperando en el mismo lugar. Sisi Nyi se detuvo detrás de él y lo miró en silencio. Sus ojos parecían complicados. Sabía lo que le había sucedido a Glory World y Mu Yuchen, y pensó que no terminaría tan rápido. Sin embargo, Mu Yuchen salió de la cárcel después de sólo medio mes. Después de todo, era una persona muy capaz. La existencia de este hombre era como un mito en la ciudad Zeta no sólo era capaz, sino que sus redes también eran formidables. Sisi Nyi sintió que Sisi Aye era demasiado afortunado para estar casado con este hombre. Por otro lado, ella misma, con Mu Yuchen desaparecido, su valor en Chi Kai cayó drásticamente. Sabía muy bien que Chiqui Ming estaba dispuesta a ayudarla debido a su relación con la familia Han. Junto con la ayuda de Yue Hai, Chiqui Ming quería usarla para derrocar a Wan Chin. Cuando se unió por primera vez, ayudó a Chiqui Ming a obtener más seguidores internos, y el poder de Wan Chin se debilitó. Ahora que Wan Chin había fallecido, Chiqui Ming tenía el control total de Chi Kai, por lo que el valor de Sisi Nyi como peón disminuyó con el tiempo. Sisi Nyi definitivamente se vio afectado por la muerte de Wan Chin. No estaba segura de si Chiqui Ming seguiría tratando a Yue Jin de la misma manera. Con el abandono de Nyi Fengi y la falta de preocupación de la familia Han, Sisi Nyi se sintió extremadamente restringido. Afortunadamente, a sus películas de principios de este año les fue muy bien en taquilla. Fue gracias a eso que no se convirtió en un peón abandonado tan rápidamente. Sisi Nyi siguió pensando en eso. Pensó que era hora de encontrar a alguien más que la ayudara y, al final, sólo podía sentirse segura trabajando con Mu Yuchen. Mu Yuchen también le había dicho antes que le daría una oportunidad. Así que ¿por qué no aprovecharla? Con suerte, él no sería demasiado duro con ella ya que estaba relacionada con Simu San y Sisi Nyi. Lo he pensado y estoy de acuerdo. Dime qué quieres que haga, dijo Sisi Nyi. Mu Yuchen se dio la vuelta y miró a Sisi Nyi. Su expresión se volvió fría mientras hablaba. Te estás volviendo más inteligente. La estrategia de Mu Yuchen fue excepcionalmente efectiva. Descubrieron que Wu Kiwi, Chik y Ming se conocieron en secreto. An Mu encontró algo extraño, y ahora con Sisi Nyi, todo iba según el plan. El único evento desafortunado fue la muerte de Wan Chin. Los ojos de Mu Yuchen se oscurecieron mientras pensaba en eso. Simplemente voy con la corriente. Haré todo lo posible en todo lo que me pidas, pero no olvides lo que prometiste. Quiero a mi hijo. Sisi Nyi nunca esperó que hiciera esto. Su odio hacia ellos nunca disminuyó, pero sabía muy bien que era responsable de las consecuencias que soportaba hoy. Si no fuera por su codicia, tal vez. Sisi Aye tenía razón. Ella era una persona así. Puedo darte una oportunidad, pero si funciona depende de ti. Mu Yuchen le dio una mirada aguda como si pudiera ver a través de ella. Si aún no reflexionas sobre ti mismo después de pasar por tanto, no podrás aprovechar las oportunidades que se te den de todos modos. El rostro de Sisi Nyi se puso pálido y sus ojos parecían en blanco. Finalmente, asintió con la cabeza después de un tiempo. Los en el pasado. Lamento lo que le he hecho a Sisi Aye. ¿Me creas o no? Realmente amo a Jifeng y a nuestro hijo. Mis métodos eran demasiado extremos. No soy una buena esposa ni una buena madre tampoco. Sisi Nyi comenzó a llorar. Luego, las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron por sus mejillas. Mu Yuchen desvió la mirada hacia el lago azul. Decir la palabra amor suena realmente barato cuando puedes herir a la persona más cercana a ti. Lo siento por Anjifeng, pero no te hubieras juntado con mi hermana si no fuera por mí, ¿verdad? Murmuró Sisi Nyi. Mu Yuchen se burló. ¿De verdad? ¿De verdad crees que una persona puede alterar el destino de otra? Siempre que me guste, todavía podría tenerle incluso si se casara con Anjifeng. Sisi Nyi se sorprendió. Respiro ni vacilo antes de preguntar. ¿Gulings es realmente la persona que me empujó? Está claramente escrito en el documento que se le entregó. Respondió Mu Yuchen. Sisi Nyi asintió. Está bien, haré lo que me digas. Mu Yuchen se hizo a un lado y miró a Sisi Nyi. Es genial que hayas pensado en esto. Guarda tus lágrimas para Anjifeng. Lo primero que necesito que hagas ahora es acercarte a Gulingsha. Sisi Nyi se sorprendió por un momento antes de sentirse preocupada. Presidente Mu, puede que no tenga idea, pero Gulingsha es extremadamente cuidadoso. Ella no es realmente amigable con nadie. Nunca la había visto acercarse a nadie desde que estuvo aquí. Mu Yuchen sonrió mientras le hacía una señal a Lisi, quien rápidamente le entregó un documento. Capítulo 843. Decisión. 3. Sisi Aielotamu lo abrió brevemente para ojearlo. Ella estaba atónita. Después de eso, miró a Mu Yuchen con incredulidad. Sus hermosos ojos se llenaron de una luz confusa. Era un documento muy importante y él se lo mostró. ¿Cuál fue el significado de esto? Antes de que pudiera reaccionar, Mu Yuchen ya continuó explicando brevemente. Con esto, estoy seguro de que no será demasiado difícil para ti acercarte a ella. Una vez que se revele la oferta ganadora del proyecto South River No. 2, Chi Kai definitivamente la publicitará mucho. Gulingsha será una de las principales personas a cargo, por lo que ustedes dos tendrán muchas posibilidades de contacto. El documento adjunto contiene más información sobre Gulingsha. Incluso hay un análisis de su personalidad también. Eres inteligente. No necesitas que te enseñe cómo hacer esto, ¿verdad? Si Sinye estaba distraído. Ella miró en silencio el documento durante un largo rato. Luego miró a Mu Yuchen y murmuró. Pero hay muchas compañías cinematográficas bajo Chi Kai, por lo que Chi Ki Ming podría no elegir a Yue Ying. Podría haber una probabilidad aún mayor de que solo tengamos una función de asistencia. La curva en los labios de Mu Yuchen se ensanchó cuando dijo con calma. No te preocupes por eso. Tengo una forma de hacer que elijan a Yue Ying. Si Sinye frunció el ceño y miró a Mu Yuchen, desconcertado. Aún así, no se explicó. Mientras Lizzie observaba a Mu Yuchen alejarse, no pudo evitar recordarla a Si Sinye antes de darse la vuelta para seguirlo. Señorita Si Sinye, guarde estas cosas correctamente. Es muy importante. Si Sinye observó mientras se alejaba más. Después de un rato, miró la información en su mano, su mirada se llenó de sentimientos encontrados en ese instante. No estaba segura de si era la opción correcta, pero para su hijo, solo podía arriesgarse. Cuando pensó en eso, Si Sinye respiró hondo y se calmó antes de quedarse con el documento y darse la vuelta para irse. En el camino cementado hacia el estacionamiento, Lizzie siguió a Mu Yuchen, quien emitía un aura fría, sus pasos sin prisas. Maestro, ¿puedes estar seguro de que Si Sinye estará de nuestro lado? Lizzie preguntó preocupado. El maestro le había dado esos bits de información que al final habían gastado toneladas de esfuerzo para encontrar. De hecho, incluso pasaron por muchos problemas para colocar a Si Sinye al lado de Wulingsha, rompiendo a través de los guardias de Chiqui Ming y Wulingsha. Sin embargo, si funcionaría, Lizzie no se atrevió a estar seguro de ello. Mu Yuchen de repente se volvió para mirarlo. Su rostro tranquilo y hermoso se congeló un poco antes de decir con calma, considera esta planificación con anticipación. Ella fue el peón del señor Wenon desde esto. Su propia identidad ya es una forma de disfraz. Aunque ahora podría haberse reducido a una persona abandonada, todavía tiene algo de potencial. Desde el último incidente, ya podía sentir que tenemos más que enfrentar en el futuro. Chifen es bastante difícil de manejar. No es malo colocar un espía en ese extremo. Nos hará bien conocer sus movimientos a tiempo. Maestro, ¿no tenemos al maestro Chi en el otro extremo? El maestro Chi pasó por una tragedia así, y estoy seguro de que está amargamente decepcionado con Chiqui Ming y el resto, pero ahora que está dispuesto a regresar a Chiqui Kai para trabajar, eso es suficiente para demostrar que no quiere seguir desanimado. Tal vez también haya descubierto algunas cosas, expresó Lizzie su perplejidad. Luego, hizo una pausa y volvió a decir, de hecho, maestro, creo que todavía es un poco peligroso convertir a Chi Shinji en nuestra espía. No podemos estar seguros de que realmente se dé cuenta y pase una nueva página. Es demasiado arriesgado usarla como peón. No podemos estar seguros de si ella se dará la vuelta y se volverá contra nosotros más adelante. La preocupación de Lizzie obviamente tenía sentido. Su maestro siempre había sido el tipo de persona que no trabajaría con alguien de quien dudaba, especialmente por un asunto de tan alto riesgo. Poner una pieza de ajedrez en una posición tan importante era un riesgo extremadamente extravagante. Después de que si Shinji pasó por tanto, se está volviendo cada vez más madura, y también maneja los asuntos con más cuidado. Si esta pieza de ajedrez se usa bien, obtendrá un efecto inesperado. De hecho, no somos sólo nosotros aquí. Al final de Chile y tenemos que conseguir que alguien lo vigile. Ahora que Wang Shin se ido, cuando Mu Yuchen dijo esto, no continuó. Dejó de caminar con tristeza, y con ambas manos a la espalda, su sombría línea de visión miraba el paisaje por delante con su larga sombra que había proyectado el sol. Después de un largo rato, continuó, su señora le prometió al vicepresidente Wang que lo cuidaríamos. Como es así, tenemos que cumplir nuestra promesa. El corazón de Lizzie se hundió. Después de un rato, asintió suavemente. Maestro, lo entiendo, pero, maestro, me temo que tendrá que empezar a preocuparse de nuevo. Me preocupa que estés demasiado agotado. Pero, mientras estemos vivos, mientras vivamos un poco más felices, está bien estar un poco más cansados. Mu Yuchen de repente se volvió para mirar a Lizzie con las manos detrás de la espalda y dijo con calma. No siempre podemos estar viviendo para nosotros mismos, ¿verdad? El corazón de Lizzie se sintió un poco agrio al escuchar estas palabras. Un ligero dolor surgió en su pecho cuando fijó su mirada en Mu Yuchen y suspiró. Maestro, bueno, todavía tenemos al maestro Chi del otro lado. Sólo él está en la primera línea de esta batalla. La muerte de V.P. Wang debe haber sido un gran golpe para él. Por supuesto, es mejor que pueda salir de esta sombra. Con suerte, la policía también puede averiguar quién es el verdadero culpable lo antes posible. En este momento, Chi Lee se enfrenta a la circunstancia más difícil. Pero todo lo que enfrenta también está estrechamente relacionado con nuestro futuro. Pero él es sólo el papel principal en la superficie. Plantar a Chi Shinji como peón es sólo una copia de seguridad. Aunque es arriesgado, todavía quiere intentarlo. Además de hacerlo por algún parentesco, también quiere apostar el valor de su amor maternal. Si fuera más inteligente, no la trataría injustamente. Cuando Mu Yuchen dijo eso, siguió sus pasos y se alejó lentamente. No importa qué. Seguimos sangrando la misma sangre. No me gusta el tipo de tropos en los que los parientes se matan entre sí. No hay nadie que entienda esto más que yo. Su tono profundo estaba teñido de tristeza. Al final, la expresión de Lisi se volvió grave al escuchar eso. Está bien, regresemos. Llame a Chi Lee. Vea si está libre hoy. Si es así, también puede venir por la tarde. Debería salir más. Está bien, maestro. Llamaré al maestro Chi de inmediato. Cuando Lisi se puso al día con los pasos de Mu Yuchen, sacó su teléfono del bolsillo y rápidamente llamó a Chi Lee. Capítulo 844. Invitación del maestro Mu. Mientras tanto, en el camino limpio y cementado en el camino hacia el área de Grand Lakes Villa, Chi Lee vestía una gabardina negra con capucha. Caminó por la tranquila acera mientras sostenía enormes bolsas. El cálido sol proyectaba una larga sombra sobre su alta figura. La brisa fría que pasaba susurraba su ropa un poco desordenada, mientras que su ya frágil cuerpo parecía solitario y desolado. Regresó a la residencia Chi a altas horas de la noche. Las bolsas contenían todas las cosas de Wang Chin que ella había empacado. En cuanto a todo lo demás, todo lo que debería haberse aclarado fue aclarado. Nada quedó atrás. Esperaba que Wang Chin, que se había ido, ya no tuviera que enfrentarse a Chi Ki Ming. Chi Ki Ming ni siquiera tenía derecho a quedarse con sus cosas. Estaba completamente separado de la familia Chi. De ahora en adelante, solo él, Chi Lee, estaría solo. No sabía si estaría solo para siempre. Ahora que Wang Chin se había ido, su corazón también se vació a la mitad. La energía en él se sentía como si hubiera sido vaciada. Sin embargo, sabía que todavía estaba vivo, todavía respiraba y la sangre en él todavía estaba caliente. Todavía había muchas cosas que quería hacer. Incluso si no fuera por él mismo, sería para cumplir los deseos de toda la vida de Wang Chin. El teléfono de su bolsillo sonó durante un buen rato. Justo cuando pensó que la otra persona estaba a punto de colgar, Chi Lee lo sacó para mirar la pantalla. Se dio cuenta de que era el número del trabajo de Mu Yu Chen, por lo que respondió a la llamada. Maestro Chi, soy yo Lizzy. ¿Qué pasa? Chi Lee respondió con calma. No se podía escuchar ninguna calidez en su voz profunda. Nuestro maestro tiene una barbacoa en Maple Residence esta tarde. ¿Vienes? Chi Lee se enteró de la noticia del lanzamiento de Mu Yu Chen desde el principio. Ahora, los medios de comunicación también habían aclarado los malentendidos. Sobre Mu Yu Chen, la calamidad por la que había estado pasando finalmente estaba llegando a su fin, lo cual era genial. Sin embargo, su madre nunca volvería. Lo pensó y luego dijo con un tono solemne, No, estoy un poco ocupado. Al escuchar el tono aburrido de Chi Lee, Lizzy dijo en el otro extremo, Maestro Chi, nuestro maestro dice, ¿No le has dado un regalo a nuestro pequeño maestro? ¿Un regalo? Chi Lee frunció el ceño al instante y no pudo evitar decir, Tu maestro Mu nunca se levanta temprano sin obtener ganancias. ¿Cómo se atreve a pedir el regalo de su hijo? Recuerdo que cuando Sia Ye todavía estaba hospitalizada, ya le envió un regalo. No seas codicioso, especulador. Lizzy se rió carcajadas desde el otro extremo. Explicó rápidamente, No, Maestro Chi, lo ha entendido mal. Nuestro maestro dice que es para nuestro primer maestro. El regalo que le diste a Nuestra Señora fue para el pequeño maestro. Supongo que no has conocido a nuestro primer maestro, ¿verdad? ¿Qué? ¿Primer maestro? ¿Pequeño maestro? ¿Desde cuándo se bastardo de Mu Yuchen tuvo otro hijo? Chi Lee gritó de sorpresa. Nuestro primer maestro ya tiene bastantes años. Maestro Chi, el hijo ilegítimo de Mu Yuchen. La mente de Chi Lee brille instantáneamente con esta posibilidad. No, Maestro Chi, lo sabrás cuando vengas por la tarde. Nuestro maestro Mu dijo que incluso puedes negociar por el papel de padrino. Vete al infierno. Una hija sería mucho mejor. Jaja, si es una hija, es posible que debas esperar unos años más. Está bien, por favor dígale a Mu Yuchen que quiere un bistec con salsa de miel, corvina amarilla guisada en vino tinte y... Antes de que Chi Lee pudiera terminar, Lizzie le había colgado. Cuando escuchó el tono muerto, el rostro de Chi Lee se oscureció y maldijo a Mu Yuchen antes de acelerar el paso y caminar hacia adelante. Poco después del mediodía, Yo Ucimo, Su Chen y Jiz y Tong hicieron su camino. Incluso trajeron bastantes ingredientes para la barbacoa. Lizzie almorzó en Maple Residence, por lo que vio que todos se habían apresurado y estaban preparando la comida felizmente con los sirvientes. Dentro de la sala de estar de Maple Residence, Sisi Aye y Jiz y Tong charlaban ociosamente en el sofá. Mientras Mu Yuchen y sus amigos iban a la sala de estudio, Mu Zirwi estaba felizmente ocupado en el patio trasero con Lizzie. Han estado casados por tanto tiempo, pero esta es la primera vez que los veo venir juntos. El señor Mu y yo estábamos hablando de eso antes. Creemos que tú y Su Chen se ven bien juntos. ¿Tienes el aspecto de un par de características similares? Uno, dijo Sisi Aye sonriendo mientras examinaba Jiz y Tong. Cuando escuchó eso, Jiz y Tong quedó momentáneamente aturdida. De repente, no supo cómo responderle. Ella lo pensó por un momento antes de responder. Eso es sólo una creencia sin fundamento. En realidad, no pensé que él y yo lo haríamos. Es que de repente, ahora que lo recordaba, todavía sentía que le faltaba consideración, pero desde que se casó con Su Chen, no se sentía tan diferente. Su vida se mantuvo bastante tranquila. Aparte de la incomodidad de tener que compartir de repente una habitación con él, todo lo demás iba bastante bien. Sisi Aye parecía poder leer los pensamientos de Jiz y Tong. Se enteró de la historia completa del matrimonio de Su Chen y Jiz y Tong a través de Mu Yuchen. Tras un pensamiento más profundo, sintió que era extraordinariamente similar a la situación de ella y de Mu Yuchen. Ambos se casaron en un abrir y cerrar de ojos y ambos carecían de mejores opciones. Sisi Aye reflexionó por un momento y luego decidió ser un defensor de Su Chen. El matrimonio es así. Mientras te acostumbres, Su Chen es una persona bastante buena. Los tres amigos son geniales. No tienen el estilo de esos hijos de familias prestigiosas. La familia Su también es un grupo decente. No se preocupe. Anoche, el señor Mu me dijo que Su Chen es una joya. Aunque puede ser un poco dominante y terco, es un hombre extremadamente tolerante y considerado. Sé cómo es él. De todos modos, ya estamos casados. No importa qué, tengo que continuar. Jiz y Tong junto a las manos con suavidad, pero sus ojos estaban en blanco. Verlos a ustedes dos ahora mismo me recuerda como Mu Yuchen y yo éramos en ese entonces. Después de eso, pensé que tuve mucha suerte. Por supuesto, también espero que tengas tanta suerte como yo. Zitong, eres una gran chica. Ya sea desde el momento en que di a luz a Xiao Chen, o esta vez, realmente tengo que agradecerle. Es demasiado cortés. Director sí, respondió Jiz y Tong con torpeza. Solo llámame Zia Ye. Jiz y Tong era la chica más incómoda que Ziz y Tong había conocido. Aunque había pasado tanto tiempo, continuó llamándola respetuosamente directora sí. Sin embargo, Ziz y Tong se sintió impotente al escuchar esta dirección. Ziz y Tong hizo una pausa. Algo que su Chen había dicho antes apareció en su mente. Reflexionó por un momento y luego bajó la voz mientras decía en voz baja, «Está bien, te llamaré Zia Ye entonces». Ziz y Tong sonrió y sintió alegremente. Estaba a punto de continuar cuando escuchó a alguien gritar desde afuera, «Maestro Chi, estás aquí». Era la voz de Lisi. «Maestro Chi, Chile». Ziz y Tong arqueó las cejas con sorpresa. Se volvió hacia Ziz y Tong, quien también miró en estado de shock. Capítulo 845, Reunir, 1. Antes de que Ziz y Tong pudieran reaccionar, la alta figura de Chile ya los había saludado. «¿Están todos aquí?» Chile estaba a gusto como si fuera su propia casa. Se acercó a Ziz y Tong y puso la caja de regalo que sostenía sobre la mesa. Cogió una taza vacía de la mesa de café y se sirvió un poco de té bajo la mirada de sorpresa de Ziz y Tong. Y la terminó en unos pocos tragos. «¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?» El hermoso rostro de Chile brilló con una mirada perpleja. Se encogió de hombros hacia Ziz y Tong. «No vienes sin ser invitado esta vez. Fue Mu Yu Chen quien me invitó muy sinceramente e incluso pidió un regalo en nombre de su hijo mayor. Llámalo para que te salude. En este momento, llegó la voz de Liz y, señora, fue el maestro quien invitó al maestro Chi. Dijo que la última vez, el maestro Chi solo trajo un regalo para el pequeño maestro y se olvidó del maestro Zirui. Ahora, si se halle finalmente reaccionó. Ella examinó a Chile y no pudo leer muchas emociones en su rostro, por lo que se relajó un poco. Desde el funeral de Wang Xin, él ya no lo había visto. Solo escuchó de su asistente que le agradecía por ese cactus. Ahora, mirándolo, no parecía tan triste como antes, por lo que se sintió aliviada. Sin embargo, debido a lo que Liz y acababa de decir, su rostro brillante se sonrojó instantáneamente de nuevo. De hecho, había pedido un regalo directamente. Se parecía bastante a la personalidad especulativa de ese hombre. Tome asiento primero. Liz y, ¿el exterior está casi listo? MMM, ¿está todo listo? Liz y levantó una mano para subirse la mano y echó un vistazo a la hora. Eran cerca de las cinco de la tarde y lo habían estado haciendo durante bastante tiempo. El maestro y el resto también habían subido las escaleras durante más de una hora. Si Si Aye hizo un gesto para que Mucirui se acercara. Si Aorui, este es el tío Chile. Hola, Tiochi. Con sus hermosos ojos, Mucirui miró a Chile y se inclinó como un caballero, para diversión desde último. ¿Es realmente tu hijo? Se ve bastante guapo. Es casi tan guapo como cuando era más joven. Cuando Chile dijo esto, extendió la mano para acariciar a Sirui en la cabeza antes de entregarle la caja de regalo sobre la mesa a Mucirui. Mucirui miró la caja de regalo que tenía ante él e inconscientemente se volvió hacia Si Si Aye para pedirle permiso. Madre, Si Si Aye asintió suavemente. Luego Mucirui extendió la mano para tomarlo y dijo, gracias, Tiochi. Chile sonrió y asintió. Si Aorui, sube las escaleras y llama a tu padre y al resto abajo. Está bien, madre. También veré si el hermanito está despierto. Después de un tiempo, dentro de la sala de estudio de Mu Yuchen, los amigos estaban discutiendo algunos asuntos cuando de repente escucharon el sonido de pasos. Miraron hacia arriba para ver esa cabecita asomando por la puerta. Padre, mamá te pide que bajes las escaleras, dijo Mucirui en voz baja. Mu Yuchen asintió con una sonrisa. Está bien, dile a tu madre que bajaré de inmediato. Mucirui se fue con un gruñido. Su Chen vio como la pequeña figura de Mucirui desaparecía de su línea de visión antes de mirar a Mu Yuchen con interés. Porque de repente pensaste en adoptar a un pequeño. Ahora eres el padre de dos hijos. A Si Aye le preocupaba que su abuelo se sintiera demasiado solo, por lo que estaba pensando en dejar que Sirui lo acompañara más en el futuro. No es malo agregar otra animada en la enorme residencia Shen. Sirui también es bastante inteligente. Es bueno tener a alguien que acompañe así a Ochen la próxima vez, como lo está haciendo a Mu en este momento. Al escuchar eso, Su Chen y Yuchen intercambiaron una mirada y asintieron. Entiendo lo que dices. Es genial tener un hermano como a Mu, ¿cierto? ¿Cómo están él y Lingxi? Le pregunté al respecto hace un tiempo, pero todavía estaba pensando en esperar a Lingxi. Respondió Mu Yuchen en voz baja y ronca. En este momento, la atmósfera en la habitación de repente se quedó en silencio y los amigos no dijeron nada. A Mu es leal a Lingxi. Han pasado tantos años y solo tiene a Lingxi en su corazón. A Lingxi le resulta difícil dejarlo ir. Su amor ha durado más de una década. Oye, los animaremos cuando regresen. Su Chen tiene razón. De acuerdo Chen, no te preocupes demasiado por eso. Si Amo pudiera trabajar un poco más duro, entonces todo irá bien. Podríamos hacer una boda a modo de escopeta. Bromea de repente el gentil Yau Zimo cuando escuchó a Su Chen. Mu Yuchen frunció el ceño y le lanzó una mirada peligrosa a Yau Zimo mientras Su Chen ya se reía carcajadas. Ya es suficiente, Zimo. Con la personalidad honesta de Amo, probablemente no haría esas cosas. Una boda a escopetas más de tu estilo. Pareces bastante serio, gentil y refinado. Nadie creería que eres el maestro de los trucos. Cuando dijo eso, el hermoso rostro de Yau Zimo se congeló. Luego, se aclaró la garganta y levantó una mano para cubrir la sonrisa que creció en su expresión. Ah, ¿no puedes hablar de estas cosas? Me detuve durante mucho tiempo. ¿Detenido, usted? Si realmente pudieras pasar una nueva hoja, ¿me habrías dado dos cajas de condones? Por suerte fui yo quien recibió el paquete. Hablando de esto, Su Chen sintió que su rostro se ponía caliente. Yau Zimo sonrió inocentemente y fingió confusión. ¿Qué pasa con eso? No sabes apreciar las cosas. Son cosas buenas. Un socio me lo envió como regalo. Había todo tipo de sabores de frutas. No tengo ningún uso para eso, pero tú lo harías. ¿No estás feliz de que te lo di por nada? Por ser usted recién casado, le di especialmente dos cajas. Solo le di a Chen uno. Cuando Muyuchen escuchó esta admisión, su hermoso rostro se puso rígido. Se aclaró la garganta mientras se levantaba y salía. Dáselo todo a su Chen. No lo necesito. Ese es tu tamaño. Bam. Yau Zimo quería explicar más cuando la pluma en el bolsillo de Muyuchen ya voló hacia él. Afortunadamente, Yau Zimo fue lo suficientemente rápido como para evadirlo. Su risa alegre retumbó. ¿De qué eres tímido? Somos solo unos pocos. Por supuesto, recuerdo los tamaños de todos. Como el de su Chen. Yau Zimo, piérdete. No te conozco. Si te atreves a decir una palabra más, te mataré. La palma de su Chen voló. Su rostro firme se sonrojó. Chen. Yau Zimo lo esquivó rápidamente, extendiendo la mano para tirar de la manga de Muyuchen. Muyuchen fue bastante rápido cuando su alta figura se hizo a un lado y levitó. Como resultado, su Chen empujó a Yau Zimo contra la pared y gritó miserablemente. Muyuchen miró a Yau Zimo con frialdad y luego dijo sin emociones, nunca uso esas cosas. Debería guardarlo para usted. Me estás tomando el pelo, tú. Capítulo 846. Reunir. 2. Muyuchen desapareció por la puerta antes de que Yau Zimo pudiera decir algo. Yau Zimo luego dejó escapar otro grito de dolor. Su Chen lo miró con frialdad antes de alcanzar a Muyuchen. Yau Zimo se sintió agraviado mientras se frotaba el hombro que su Chen golpeó hace unos momentos mientras negaba con la cabeza mientras murmuraba. ¿Cómo es que ustedes dos se han vuelto tan claros después de casarse? Ustedes no eran así antes. ¿Qué pasa con usted? Lamento su destino antes de alcanzarlos. Muyuchen vio a Muchirui bajando lentamente las escaleras cuando llegó a las escaleras. Muchirui giró la cabeza y miró hacia arriba cuando escuchó el sonido de pasos. Muyuchen se bajó y lo cargó. Padre, MMM, tienes más peso. Parece que te lo pasaste bien en casa del abuelo. Muyuchen le dio a Muchirui una sonrisa amorosa. Muchirui puso un brazo alrededor de su cuello y se rió entre dientes. El abuelo dijo que crecí más. Apenas puede cargarme más. Padre, ¿cuándo seré tan alto como tú? Espere hasta los 30 años. Necesita comer más. Cuando tenía tu edad, ¿podría comerme un plato lleno de arroz? El mismo plato grande que se usa en la casa del abuelo. Yo tampoco era quisquilloso con la comida. Escuche de tu madre que no te gusta comer zanahorias y verduras. No puedes crecer así. Muyuchen le dio a Muchirui una mirada seria, pero había un tinte de gentileza debajo. ¿Puedo crecer más alto comiendo zanahorias y verduras? Muchirui parpadió con sus grandes e inocentes ojos y le preguntó a Muyuchen. Muyuchen pellizcó sus mejillas mientras tenía una rara y cálida sonrisa en su rostro. Por supuesto. Una dieta equilibrada favorece el crecimiento. Tenía unos 170 centímetros cuando entré a la escuela secundaria, junto con el tío Suchen y el tío Zimo. Éramos guapos y geniales en el baloncesto, así que éramos muy populares entre las chicas. Muyuchen vaciló antes de finalmente decidir contarle a su padre su secreto. Padre, la chica, Agua, en la siguiente clase es realmente bonita. A muchos chicos les agrada, pero yo le agrado. También me dio su carillón de viento favorito, que es realmente encantador. ¿Y entonces? Muyuchen entrecerró los ojos y le dio a Muchirui una mirada curiosa. Muchirui sonrió mientras se sonrojaba. Agua dijo que quiere que me convierta en su novio. ¿Novio? Muyuchen enarco las cejas. ¿Qué dijiste? No dije nada. Tomé su regalo y luego le dije que todavía somos demasiado jóvenes y que no es el momento para una relación. Muchirui le dio a Muyuchen una respuesta seria. Muyuchen no pudo evitar reír. Pellizcó la mejilla de Muchirui de nuevo y preguntó. ¿Sabes cómo es estar en una relación? ¿Quién te enseñó sobre eso? Pero lo que hiciste fue correcto. Conocerás chicas aún más bonitas en el futuro. Tu trabajo ahora es concéntrate en tus estudios. Pero, padre, Agua es realmente hermosa. Los ojos de Muchirui brillaban mientras se explicaba. ¿Tan hermosa como tu madre? Preguntó Muyuchen. Muchirui lo pensó seriamente antes de negar con la cabeza. Eso es entonces. Tu madre y yo todavía somos jóvenes. No nos encuentres una nuera tan pronto. ¿De acuerdo, padre? ¿Qué es una nuera? Punto. La pareja de padre e hijo habló mientras bajaban las escaleras. Cuando vieron a Sisiache y Chile charlando en el sofá de la sala de estar, los dos caminaron directamente hacia ellos. Aquí estamos. Muyuchen bajó a Muchirui y saludó a Chile. Chile asintió mientras miraba a Muyuchen. Escuchó el sonido de pasos que venían de arriba y vio a Suchen y Yozimo bajando. Es bastante animada aquí. Yozimo y Suchen intercambiaron miradas mientras se reían. Es casi la hora ahora. Dile a Lizzie y a los sirvientes que preparen las cosas. Saldremos ahora. Sisiache luego camina hacia el patio delantero. Cuando llegó la noche, la velada alrededor del área de Grand Waves Villa fue espectacular. Luces de colores rodearon el área de la villa mientras el cielo se oscurecía y el patio delantero de Maple Residence estaba bien iluminado. Todo parecía muy animado. Dejaron la cocina principal a Muyuchen y Lizzie. Yozimo y Chile jugaban a las cartas mientras Suchen y Gizitonis preparaban los ingredientes juntos mientras Sisiache ayudaba a Muyuchen. Muchirui estaba a cargo de llevar la comida cocinada a la mesa. ¿Pruébalo? Mientras Sisiache untaba las salsas en la carne de la barbacoa, el olor era extremadamente tentador. Ella sintió hambre y miró hacia arriba para ver al hombre entregándole una barra de carne asada. Sisiache miró a su alrededor y se dio cuenta de que nadie se dio cuenta, por lo que sonrió con descaro y le dio un mordisco. Señor Mu, estoy empezando a darme cuenta de que eres un verdadero tesoro. Eres tan impresionante y eres una excelente cocinera. Aquí tienes una recompensa. Sisiache tragó felizmente su comida y luego le dio un beso en la mejilla. Muyuchen se divirtió mientras sonreía y continuaba con la barbacoa. Te dije que no te arrepentirías de casarte conmigo. Muy bien, termínelos rápidamente. Punto. Achen, ¿has terminado? Ven a tomar una copa. Sisiache, chicos, déjelo por un momento. Todos vengan y tomen una copa. La voz de Suchen fue escuchada por todos. Muyuchen y Sisiache se acercaron con la carne a la parrilla. Después de haberse saciado, Suchen y los demás comenzaron a jugar a las cartas nuevamente. Tal como esperaba, Chile supuso que Muyuchen quería decirle algo cuando fue invitado. Muyuchen estaba acostado en el sillón del jardín delantero con Chile a su lado. Ambos estaban mirando al grupo jugando a las cartas. Sisiache había traído a Mucirui para que se duchara, y el pequeño también se estaba levantando, capítulo 847, reunir, 3. Chile se volvió hacia Muyuchen y dijo, felicitaciones por salir. Muyuchen lo miró, sus ojos se oscurecieron. Supongo que tengo suerte, pero tú no pareces muy afortunado. Los ojos de Chile se oscurecieron cuando apartó la mirada, mientras que su voz sonaba tranquila. Su tono se sentía triste. Seguro que soy un poco desafortunado, pero ¿y qué? ¿Vas a ofrecerme algunas palabras de consuelo ahora mismo? Su voz sonaba fría como el viento que pasa. Una luz brilla en los ojos de Muyuchen cuando dijo, pensé en hacerlo, pero verte ahora me hace pensar que no lo necesitas. Excelente. Hizo un brindis y terminaron sus vasos juntos. He escuchado demasiado de esos y me estoy aburriendo. Jansen obtuvo una planta de cactus de Sia ya hace varios días. Entiendo. Después de todo, esa es mi madre, así que es normal estar triste, pero no hay nada que pueda hacer para devolverla a la vida. Todavía tengo una vida por vivir, no tienes que decírmelo. Entiendo, dijo Chile mientras tragaba el vino. ¿Qué planeas hacer a partir de ahora? Preguntó Muyuchen. Chile respiró hondo y se reclinó en la silla. Esencia no quiere que me haga cargo del puesto de mi madre. Cree que me está haciendo un favor. Mi madre tenía un abogado e hizo su testamento hace mucho tiempo. Todas sus acciones y propiedades me quedan a mí. Ese anciano solo tenía miedo de que yo no pudiera asumir el estrés y vender todas las acciones que tengo. La influencia del grupo de mi madre cayó considerablemente después de su fallecimiento. Supongo que será un gran desafío incluso si quiero reconstruirlo. Mira a Muyuchen directamente a los ojos. Muyuchen enarco las cejas. El vicepresidente Wang pudo hacerlo, ¿y estás diciendo que no puedes? Chile sonrió antes de suspirar. Hablar contigo a veces es motivador. Escucha lo que está pasando en Chikai. No es una posición favorable para ti. Con Chikai obteniendo South River Project No. 2, su situación es bastante mala. Muyuchen le dio un análisis objetivo. Creo que Chikai está tratando de hacer un cambio a través de este proyecto. Muchas empresas centradas en el entretenimiento están comenzando a involucrarse en otras industrias con la propiedad y los negocios como objetivos comunes. Chile ya sintió. Tienes razón. Eso está sucediendo ahora mismo. Chikai comenzó en la industria del espectáculo y han pasado varias décadas. Si no encontramos otras vías para superar la situación actual, es posible que nos quedemos atrás en el futuro. Dado que WeW Corporation está interesada, nuestra empresa no va a dejar escapar esta oportunidad. Toda la empresa está enfocada en este proyecto. Sin embargo, no parece que esté involucrado en el proyecto No. 2 de South River. Casi está perdiendo su lugar en el manejo del proyecto No. 1 también, señaló Muyuchen. Chile y negó con la cabeza. Sí, lo he estado pensando todo este tiempo. Soy prácticamente un fracaso al terminar así. No eres el único que lo pasó mal. No usé simplemente la palabra fracaso. Muyuchen lo miró con severidad por un momento y luego continuó. El abuelo me dijo ayer que te conoció hace unos días. Sí, se trataba del proyecto No. 2 de South River. He entendido por el que Chikai obtuvo con éxito la tierra central. ¿No tenemos ninguna esperanza ahora? Preguntó Chile. Muyuchen sonrió. De eso se trata. ¿Te arrepientes de trabajar conmigo ahora? Chile y se golpeó la cabeza y miró a Muyuchen en silencio antes de negar con la cabeza. Solo puedo decir que es mi culpa. Nunca esperé que te arrestaran en un momento tan crítico. Y yo. ¿Crees que Chikai es mejor trabajando en la industria del espectáculo o en el desarrollo de propiedades? Muyuchen preguntó de repente antes de que Chile pudiera responder. Por supuesto, la industria del espectáculo. Aunque el desarrollo inmobiliario ostentador, todavía es difícil para la actual Chikai manejarlo solo. ¿Por qué más crees que necesitamos la corporación Uigu? Chile y miró a Muyuchen como si estuviera mirando a un idiota. Muyuchen miró hacia abajo y se rió. Luego, miró a Suchen y los demás antes de ponerse de pie. Me alegro de que estés bien ahora. Hay algo que debería decirte, pero he estado un poco ocupado con todo el trabajo acumulado últimamente. Ven a conocerme a mi oficina el próximo viernes a las 3 p.m. Amo debería estar de vuelta para entonces. Ya era hora de contarle sobre Chifeng. Muyuchen se alejó antes de que Chile pudiera responder. Chile se vio afectado por las risas. Cerró los ojos y se calmó antes de dirigirse. Todavía estaban jugando a las cartas. El perdedor tendría que hacer algo interesante. Lisi imitaba los gritos de los animales por tercera vez. La primera vez fue un hollido de lobo. La segunda vez fue un cerdo chillando. Y la tercera vez fue un perro ladrando. Todos se rieron mientras disfrutaban de la talentosa actuación de Lisi. Su Chen y Hizitang trabajaron bastante bien juntos. En cuanto a Yauzimo, desató su talento interior y le dio a la multitud una actuación. Incluso Chile y el Muyuchen se rieron entre dientes. Habiendo perdido de nuevo, Yauzimo tiró sus cartas y puso una expresión seria. ¿Quieren saber, entre Chen, Su Chen y yo, quién tiene el más grande? Oins. Chile le dio una mirada sucia. La primera reacción de Su Chen fue estrangular el cuello de Yauzimo. Capítulo 848 Reunir, 4 Parecía que algo se revelaba allí. Muyuchen frunció el ceño y le dio a Yauzimo una mirada de disgusto. Tos, ayúdame. Yauzimo gritó. No dije que fuera tuyo. La multitud desvió la mirada hacia Muyuchen, quien solo miró a todos sin expresión. Al final, todos se volvieron hacia Yauzimo. Ustedes malinterpretaron. Estoy tratando de decirles si quieren saber quién tiene la mayor edad entre los tres. Eres el más pequeño sin importar qué. Replicó rápidamente Muyuchen. Así es, no tienes ambiciones y te convertirás fácilmente en un traidor. A Chen y yo siempre fuimos los que te ayudamos cuando éramos pequeños. Cuando todavía estábamos en la escuela secundaria, tenías mucho miedo de extorsionar a los estudiantes más jóvenes, pero luego disfrutabas la mayor parte de la comida que compramos con el dinero. Pero, desvergonzado, Su Chen asintió con la cabeza a Muyuchen antes de agarrar la corbata de Yauzimo. Te habría manejado si no fuera porque eras tan pequeño. La multitud se rió. Chi y Lei sentía una extraña envidia de su relación. No obstante, empezaron a charlar entre ellos. Cayó la noche y eran pasadas las diez de la noche cuando se dieron cuenta de la hora. Todos estaban un poco borrachos. Solo si Si Aye y Gizitong todavía estaban sobrios. La hermana Wang llevó a Yauzimo y Lisi de regreso mientras Gizitong ayudó a Su Chen a subir al auto. El área de Grand Leguilla de Chile estaba bastante cerca, por lo que Muyuchen aún podía enviarlo de regreso. Muyuchen ayudó a Su Chen a subir al auto cuando le dijo a Gizitong, recuerda prepararle un poco de sopa para que se recupere. Todavía tiene trabajo mañana. Bebe mucho cada vez que viene. Le pedí a la hermana Wang que pusiera un poco de vino en el maletero de tu auto y un regalo de Si Aye para ti. Su Chen es mi buen hermano y ha estado solo todos estos años. Por favor, cuídalo de ahora en adelante. Gizitong asintió. No se preocupe, presidente Mu. Definitivamente trataré bien a mi esposo. Solo llámame a Chen. Tanto si allí como yo deberíamos llamarte nuestra cuñada. Su Chen es un poco mayor que Simu y yo. Es el hermano mayor entre nosotros, y es un amigo leal y atento. Estoy seguro de que casarse con él no es una decisión incorrecta, dijo Muyuchen. Gizitong se queda atónito por un momento. Mira a Su Chen por un momento y suspiró. Lo sé. Supongo que este es el destino. Nunca esperé que estuviéramos juntos. El viejo yo nunca lo hubiera creído. Muyuchen sonrió. Su Chen es un hombre sencillo. Debería ser el más despreocupado entre los tres. En realidad, ustedes dos ya estaban predestinados en ese entonces. Todos estos años, eres la única chica por la que está tan preocupada parte de su madre y su hermana. Les deseo felicidad a los dos. Yo murmuró Gizitong. Estaba a punto de decir algo más, pero Muyuchen la interrumpió como si supiera lo que iba a decir. No hay necesidad de más palabras. Lo entenderás después de vivir con él por más tiempo. Se hace tarde ahora, y necesito enviar a Chile y de vuelta. Muyuchen luego camina hacia su propio auto. Gizitong se quedó estupefacto por un tiempo. Volvió a sus sentidos cuando escuchó el sonido del motor del coche al arrancar. Luego, miró a Su Chen mientras se sentaba lentamente en el asiento del conductor. Estaba a unos diez minutos en coche entre la zona de Grand Waves Villa y la zona de Grand Lake Villa. Chile ya se había quedado dormido cuando Muyuchen lo envió de regreso a su casa, y Jansen también llegó a tiempo. Gracias, presidente Mu. Jansen reconoció a Muyuchen cuando se llevó a Chile y a la entrada de la villa. Muyuchen asintió, mirando el borracho Chile mientras su expresión se suavizaba. Bebía bastante esta noche. Recuerda darle unas pastillas para que, recupere la sobriedad. Dile que no se preocupe, ya que nunca volveré a cumplir mi promesa. Además, estoy muy agradecido por él. Presidente Mu, ¿sabe quién lo hizo? El maestro Chi realmente lo tuvo difícil recientemente. No quiero que el asesino quede sin juzgar. Wang Chi no había ayudado mucho a Jansen. A pesar de que ella falleció, sintió que estaba mal dejar libre a su asesino. Déjelo en manos de la policía. Lo que tienes que hacer ahora es cuidar de él. El maestro Chi supuso que era el Zeo Qi. Tuvo varias peleas con el Zeo Chi desde que el vicepresidente Wang se fue. Incluso se llevó todo lo que pertenecía al Zeo Wang de la casa. Luego, quemó las cosas que no pudo tomar. El Zeo Chi estaba furioso. Creo que el maestro Chi volverá a tener dificultades en el trabajo mañana. Jansen le dio a Chile una mirada amarga. No estaba seguro de por qué le dijo esta Mu Yu Chen, pero no podía pensar en nadie más con quien despotricar, excepto el Isis y Aye. La mayoría de la gente solo conocía al maestro Chi como un playboy. Nadie sabía que Chile era una persona bastante fría que apenas tenía amigos. Todavía tenía alguien con quien hablar cuando Mu Lingxian todavía estaba vivo, y ocasionalmente también hablaba con Mu Lingxian, pero ahora, dime directamente si le pasa algo la próxima vez, dijo Mu Yu Chen. Gracias, presidente Mu. Jansen miró a Mu Yu Chen con gratitud. Mu Yu Chen asintió y señaló la puerta. Entra ahora. Está bastante borracho. Jansen asintió. Está bien. Tenga cuidado en el camino de regreso. Luego ayudó a Chile a entrar a la casa. Mu Yu Chen vio como los dos desaparecían por la puerta, pero no se fue de inmediato. Se apoyó contra la puerta de su auto y encendió un cigarrillo molesto. El cigarrillo estaba casi terminado, pero de todos modos apenas dio una calada. Capítulo 849. Empezar de nuevo. 1. Cuando regresaron al área de Grand Waves Villa, toda el área estaba en silencio. Mu Yu Chen redujo la velocidad de su auto y condujo lentamente por el camino cementado hacia Maple Residence. Desde lejos, con la ayuda de las luces tenues del coche, pudo ver esa figura esbelta esperando junto a la puerta. Llevaba un sencillo vestido largo para quedarse en casa mientras permanecía en silencio junto a la puerta. Todavía es una noche fresca. ¿No tienes frío? Cuando se le acercó, él ya se había quitado el abrigo y se lo había puesto sobre los hombros. Sí sí hay arreglo el abrigo que le puso mientras ella miraba hacia arriba con ojos centelleantes. Estaba preocupado, así que salí a mirar. También bebiste mucho. Está bien, no he sido tan feliz en un tiempo. ¿Se han quedado dormidos los chicos? Dijo Mu Yu Chen mientras pasaba un brazo por sus hombros y entraba a la casa. MMM, ambos se han quedado dormidos. Oh, señor Mu, antes padre y madre llamaron, que dijeron preguntó suavemente, no mucho, solo preguntaban por ti. Pronto será el primero de mayo y el nuevo grupo de estudiantes se va a graduar. En junio, los estudiantes tienen que defender sus disertaciones, así que están un poco ocupados. Entonces, explicó brevemente Sí sí haye, padre y madre supervisan las disertaciones. Desde que Simu San y Sen Bena volvieron a estar juntos, Mu Yu Chen ya rara vez interfirió en sus vidas. Solo se enteró de Sí sí haye y Sen Yue que a los dos les estaba yendo bien. MMM, los han. Las disertaciones que mi madre ha estado supervisando todos los años son geniales. Cada vez, será bastante rápido regresar a la universidad después del año nuevo. Casualmente, el padre se graduó anteriormente como ingeniero, por lo que puede ayudarla un poco. En este momento, el padre le ayuda principalmente a supervisar los experimentos de los estudiantes mientras ella los guía con el análisis de datos para sus disertaciones. Busquemos un día para visitarlos. MMM, sin esos asuntos triviales de antes, Simu San y Sen Bena han tenido bastantes meses de vida pacífica. Impartían clases durante el día y estaban ocupados con el trabajo. Por la noche, el dúo de marido y mujer se iba a casa y cocinaba juntos antes de marcar la tarea de los estudiantes. Como hoy, después de que los dos almorzaran, Sen Bena regresó a la sala de estudio y comenzó a marcar la tesis de los estudiantes mientras Little Apple se sentaba tranquilamente en su regazo con los ojos entrecerrados. Simu San limpió los platos en la cocina. Justo cuando Sen Bena estaba completamente concentrada en leer un documento, de repente había un vaso de agua tibia a su lado. La voz profunda de Simu San la interrumpió. Toma un poco de agua y descansa un poco. Sen Bena miró hacia arriba antes de dejar a un lado su pluma y beber dos bocados de agua. Este lote de disertaciones de estudiantes es bastante impresionante en calidad. Creo que hay bastantes excelentes. Guan Nin, que está en mi clase, es bastante bueno. Sus calificaciones son excelentes, pero sus antecedentes familiares no son sobresalientes. En realidad, cuando me llegó la lista de recomendaciones para la admisión a la escuela, le dije que la solicitara, pero la rechazó. No, probablemente sea porque está pensando en salir a trabajar antes. Todavía tiene un hermano menor que cursa su tercer año en la universidad y una hermana menor todavía está en la escuela secundaria. Vea si puede encontrar una conexión y recomendarlo. No quiero que desperdicie sus talentos. Si podemos recomendarlo a un instituto de investigación, creo que este estudiante tiene un gran potencial. Recuerdo que hubo una feria profesional hace unos días y muchos estudiantes de tu clase han encontrado trabajo. Guan Nin no ha encontrado uno. Si Musa miró a Sen Ben-Na, perplejo, mientras se inclinaba para recoger la tesis que tenía delante y darle la vuelta para leer. No, escuche que quiere quedarse en esta ciudad. Veré si hay algo adecuado. Casi hemos terminado de editar las disertaciones estos últimos días. Una vez que los devolvamos, vayamos a Maple Residence para echar un vistazo. A Chen, toc toc. Antes de que Si Musa pudiera terminar, ya hubo un golpe desde afuera. Si Musa luego detuvo lo que estaba diciendo, miró a Sen Ben-Na inquisitivamente, y luego fue a abrir la puerta. Cuando Si Musa vio quien estaba parado afuera de la puerta, se sorprendió. Al ver al firme y brillante Si Musa, Si Sin-Na estaba un poco aturdido, pero ella todavía lo llamó en voz baja, padre, ¿por qué estás aquí? Si Musa miró a Si Sin-Na confundido, aunque su rostro no reveló mucha expresión. Si Sin-Na miró dentro, vaciló y luego dijo en voz baja, nada, solo quería hablar contigo por un tiempo. Si Musa miró a Si Sin-Na, luego se dio la vuelta y miró dentro de la casa antes de asentir. Su alta figura pasó junto a ella, vámonos, hablaremos abajo. Si Sin-Na y tenía expresiones encontradas cuando miró hacia adentro nuevamente, pero la puerta ya estaba cerrada. El padre y la hija bajaron las escaleras uno tras otro, pero los dos no dijeron mucho, incluso la atmósfera estaba bastante sofocada. Padre, ¿Tri y Tuti han estado bien? Si Sin-Na habló primero, finalmente rompiendo el silencio. Bastante genial. Nos estamos apurando para la graduación de los estudiantes recientemente, así que hemos estado un poco ocupados. ¿Cómo estás? Si Musa en realidad no sabía muy bien cómo enfrentarse a esta hija suya, incluso si no hubiera estado dispuesto a hacerlo en ese entonces, Y.O. W.L. Inc. se dio a luz a Si Sin-Na, y ella era su hija. Este era un hecho que no podía cambiarse. Estoy bastante bien. Acabo de llegar del sanatorio. Madre también está bien. Ella sabe que manejaste los asuntos en el sanatorio por ella, así que está agradecida por ti, dijo Si Sin-Na en voz baja después de dudar. Sin embargo, cuando Si Sin-Na dijo eso, una sonrisa ya apareció en el rostro de Si Musan. ¿Agradecido? Sin-Na, sé muy bien el tipo de persona que es tu madre. Me temo que ella no habría sabido usar esa palabra. A pesar de que Si Sin-Na sabía que no era muy apropiado, cuando pensó en la forma en que Y.O. W.L. Inc. si la había suplicado antes, no pudo evitar soltar. Padre, esta vez mamá ha sufrido bastante con la lección. Espero que puedas ir a verla solo una vez. Hay cosas que ha querido decirte. Todo lo que se puede decir entre nosotros se ha dicho, no hay nada más que decir, respondió Si Musan con una expresión indiferente. Padre, tal vez mamá solo quiera arrepentirse. Ella estaba equivocada en ese entonces, pero solo lo hizo porque se preocupaba demasiado por ti. Nunca supe cómo se sentía, sin embargo, después de haber experimentado todo esto, puedo sentir empatía por ella. En este momento, realmente lamento todas las cosas que le hice a la hermana. Creo que mamá es igual. Hace unos días, mi cuñado vino a buscarme, dijo Si Shinji con una expresión oscurecida mientras su voz estaba teñida de un toque de tristeza. ¿A Chen fue a buscarte? Si Musan parecía bastante sorprendido mientras miraba a Si Shinji. La confusión apareció en sus ojos. Capítulo 850. Empezar de nuevo. 2. Si Shinji asintió mientras bajaba la mirada con tristeza y suspiró en silencio. M.M. Ella recuperó sus pasos y continuó caminando hacia adelante, con su voz triste. He estado pensando mucho últimamente. Pensé en el pasado y el presente. En realidad, cuando Angie Feng me pidió el divorcio, debería haber entendido que me había empujado al límite. Sin embargo, seguí negándome a ver que estaba equivocado. No sabía cómo ver la verdad. Solo cuando realmente lo perdí a él y al niño sube. Cuando dijo esto, Si Shinji de repente dejó de caminar. Bajó la cabeza y se miró las manos abiertas ante ella. Su voz, que temblaba levemente, contenía una pizca de dolor mientras se atragantaba con los sollozos. Sabía que, arruiné todo esto por mi cuenta. Me empujé hasta el límite. Padre, me siento tan impotente en este momento. Extraño mucho a Ji Feng. Extraño tanto a mi hijo. Desearía poder volver al pasado. Cuando Ji Feng se fue, me dio una oportunidad. Pero yo yo, en este punto, Si Shinji ya no pudo evitar que las lágrimas corrieran por su rostro. Ella no pudo continuar. Si Musan se puso de pie con las manos a la espalda mientras se volvía para mirar a Si Shinji, que lloraba en silencio. Después de un rato, suspiré y le entregó un pañuelo de papel de su bolsillo. Aquí, Si Shinji resopló. Ella miró con ojos rojos a Si Musan y lo aceptó después de un largo rato. Si Musan no volvió a mirarla. Solo se paró con las manos detrás de la espalda mientras continuaba caminando hacia adelante. Si Shinji lo siguió sin prisa. Es bueno que pudieras resolver todo esto tú mismo. Espero que los rencores entre tu madre y yo puedan terminar aquí también. No hay necesidad de volver a vernos. En cuanto a tus asuntos con Si Aye, le prometí a Si Aye que no interferiría en el pasado. Inesperadamente, las cosas todavía se desarrollaron como lo hicieron hoy. Si Musan suspiró. Eres como tu madre. No escatimarás en trucos para conseguir tus objetivos. Así es como provocaste la tragedia de hoy. Si Shinji, padre, debo asumir cierta responsabilidad por la familia así que sufre la desgracia de hoy. No cumplí bien mis deberes y casi ni siquiera tuve la oportunidad de compensarlo. Shinji, espero que no sigas el mismo camino que tu madre. Espero que tengas un final diferente al que tuvo ella. Cuando Si Musan dijo eso, de repente se volvió para mirar a Si Shinji. Padre, ¿cree que todavía tengo una oportunidad? ¿Todavía tengo la oportunidad de redimirme? Si Shinji miró nerviosamente a Si Musan. Su corazón hueco necesitaba desesperadamente una pizca de coraje. Una vez, también pensé que tu tía y yo no tendríamos la oportunidad de empezar de nuevo, pero ahora nos hemos reconciliado. La voz profunda de Si Musan tenía un toque de gratitud. Hizo una pausa y luego continuó. Perder es aterrador. Pero lo que es aún más aterrador es estar en el mismo lugar y ver cómo te dejas sin saber cómo recuperarlo. Padre, yo tengo miedo de que ya no me quiera, y temo que más tarde mi hijo también me abandone, dijo Si Shinji mientras se atragantaba con sus hoyezos y se llenaba de lágrimas. Si no vas a buscarlos, los perderás para siempre. Deja que el pasado miserable se quede en el pasado. El hecho de que haya venido hoy demuestra que probablemente esté al tanto de sus errores. Es bueno querer pasar una nueva página. Esta es una suerte positiva para ti, ¿entender? Si Shinji sellozó ya sintió con los ojos llerosos y brumosos. Muy bien, el pasado no se repetirá. Todavía queda el futuro, así que tendrás que elegir cómo quieres vivirlo. ¡Mmm! Si Musan dijo con seriedad y luego respiró onda antes de mirar a Si Shinji y palmearla en el hombro. Luego, silenciosamente, se dio la vuelta para irse con las manos a la espalda, dejándola sola en el camino vacío. Después de un tiempo, Si Shinji se secó las lágrimas, y cuando se volvió para mirar, sólo vio la espalda débil y frágil de Si Musan. Cuando llegó a casa, Shen Bena estaba de pie en el balcón disfrutando del paisaje. Si Musan se acercó a ella y aún podía ver la figura de Si Shinji alejándose lentamente. Si, Shen Bena tenía una expresión tranquila. Si Musan se volvió con cuidado para mirarla durante un largo rato. No pudo leer nada en su expresión, así que lo pensó y luego dijo, «Puedo decir que está arrepentida. Espero que no sea como su madre. Ella espera que pueda ir a ver a Y o a El Inxi. ¿Por qué no te vas entonces?» Shen Bena lo miró con expresión indiferente. «Venna, te amo. Ese es un hecho que nunca ha cambiado. ¿Lo entiendes?» Si Musan pensó que estaba molesta, por lo que frunció el ceño con impotencia. Shen Bena bajó la mirada, levantando las manos para sostenerse de la fría barandilla mientras miraba en silencio hacia abajo en la dirección de la figura de Si Shinji que se alejaba gradualmente. Dijo con un poco de dificultad, «Esas tres palabras son demasiado pesadas. Sí, para nosotros, todos son demasiado pesados. Por eso estoy agradecido». Los ojos silenciosos de Si Musan no pudieron evitar destellar con ternura mientras miraban silencio a Shen Bena a su lado. El hermoso rostro de Shen Bena se iluminó con una sonrisa. «Pero así, han pasado muchos años. Hemos perdido las cosas que deberíamos tener. No tuvimos la oportunidad de experimentar todos los hermosos momentos con los que alguna vez fantaseamos tener. ¿Quién dice que hemos perdido nuestra oportunidad de hacerlo? Todavía tenemos tiempo ahora. Ven conmigo». Si Musan miró el lado de su rostro que, parecía un poco triste y le dolía el corazón. Sus manos no pudieron evitar estirarse para tomarla suavemente mientras la empujaba hacia adentro. Shen Bena se sorprendió. «¿A dónde me traes? Lo sabrás si vienes conmigo». Le dijo Si Musan antes de sacar las rastras por la puerta. Shen Bena, naturalmente, se sintió un poco incómodo cuando tiró de ella hasta el final. Ella trató de luchar un poco, pero él la sujetó con tanta fuerza que ella no pudo liberarse. Fue una suerte que fuera la hora del almuerzo, así que no había mucha gente en el camino. Si Musan llevó a Shen Bena a través del bosque de melocotoneros. Pronto, salieron de la sala de piano de la escuela. Fue sólo cuando Si Musan tiró de Shen Bena para que se sentara frente a un piano brillante que se quedó aturdida. Sus hermosos ojos se movieron mientras miraba a Tonita Si Musan a su lado mientras sus largos dedos ya estaban en las teclas del piano. Se derramó una serie de seductoras notas musicales. Esta canción era, por supuesto, una con la que Shen Bena estaba familiarizada. De hecho, Si Musan le había jugado esto con frecuencia en ese entonces. Ella no había escuchado esta canción por mucho, mucho tiempo. Había pasado tanto tiempo que incluso se había olvidado de la última vez que lo escuchó. Podría haber sido hace 10 o 20 años, o incluso más que eso. Aquí esperando. Saludos, soy Canon Audio Novelas. Gracias por haber escuchado la novela. Espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon. El link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.